Empieza el fin de semana. Baja un cambio. Desacelerate, que para acelerados estamos nosotros. La nave está a cargo de Gustavo Tubio y Rodrigo Fernández Amadero. Vamos hasta las 13. Dos horas de información, música y buena onda. Súmate a la gran carrera radial de los sábados. Súmate a Fórmula Radio. Si todo acabó, si lo que llega es aún mejor. No vivas del recuerdo, amor. Nos queda mucho por vivir, hay tantas cosas que decir. Y quieras o no quieras hoy. Voy a brindar por lo que fui, por el presente y lo que queda por hacer. Aprenderé a decir que sí, cuando siempre dije no. Está permitido equivocarnos. Y hoy me he levantado, pensando en tus abrazos. Buscando una sonrisa que me nule los fracasos. Que nadie nos reproche, que no lo hemos intentado. Que caiga ya la lluvia y deje el asfalto mojado. Hoy me he levantado, cantándole a los vientos. Que el mundo gira en torno a lo que decidamos todos. Y todos encontramos un motivo para hacer. Al menos esta noche mejor que lo que fuimos ayer. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Las 11 y 5 de la mañana. Volvemos a girar en esta pista radial de todos los sábados aquí en Fórmula Radio. Con equipo también reducido por distintas razones. No está Rodrigo Fernández Madero, no está Raúl Vázquez. Sí está Víctor Larceiro, por ejemplo. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, dos semanas, ausente demasiado silencio de rabeo. Después voy a pasar lista. Voy a pasar lista como la señorita directora. Asistencia. Alumnos Cisternas. Acá estoy. Hoy me he levantado. Ese tipo, esta canción está buena para arrancar porque hay que levantarse un día de lluvia. Es como un sábado a la mañana. Está para arrancar y poner el temita este de este tipo. Porque recién decías. Pablito Valborán, cada día canta mejor. Me saca lo más goma de mi interior. Me saca lo más goma de mi interior. Yo recomiendo mucho las canciones de Pablito Valborán porque... Primero porque es buen tipo. No sé por qué, pero da la sensación de que es buen tipo. Y aparte escribe muy bien. Tiene unas canciones muy, pero muy lindas. No sé qué opina Lu Baldi. Lo amo, lo banco a pleno. No sé cómo nunca lo sacamos al aire todavía. Lo tenemos que sacar. ¿No? Como que faltaría una entrevista. Todos me miran a mí, no sé por qué. Claramente, te pasé factura. Cada vez que escucho a Algorand me imagino tu foto esa que tenés de la... La de la bicicleta. La de la bicicleta. La que estás así con los brazos abiertos. Ah, esa de la bicicleta. La del Club 14. La que estás en el medio del campo. Ah, esa. Ah, está buenísima. La de la bicicleta y escucho esta canción y te veo a vos en un clip así. Hoy me levantaba. Te digo, el videoclip así. Sí, sí, sí. Es buenísimo esa foto. A mí me hago esas locuras. Sí, sí, sí. En las playas, en las ruinas de San Ignacio, en Cusco, hecho así. Yo hago esas locuras. Sí. Que mucha gente te acusa después, obviamente, seguro, ¿no? Dado que tenés esposa e hijo, de duda de tu sexualidad también, obviamente. Durada de mi sexualidad. Pero bueno, nada, qué sé yo. Esas bupanditas que usaba, ¿viste? Como es el Charlie. Y bueno, pero a ver, escuchen. Como es el Charlie, piensa que soy mixto, lo que tengo personalidad. Como una ensalada. Está muy bien. Recién antes de arrancar el programa, me acuerdo les vamos a contar todo lo que tenemos porque tenemos un montón de cosas. Una de las cosas que tenemos hoy tiene que ver con, bueno, este fenómeno del clima, ¿no? Estos huracanes, no solamente uno. Estos huracanes. Son tres. Nunca se le tuvo terror a un hombre de mujer como Irma. Como Irma. Menos mal que nadie se enojó con eso, que le pusieron nombre de mujer. No, porque... ¿La que está enojada? No. De los tres hay uno que se llama José, me parece. Sí. José, Katia. No, le pone nombre de mujer, patriarcado. El patriarcado está atrás del clima. No, claro. La que está enojada... Porque viene el huracán y te lleva todo. La que está enojada con este tema... Déjenme contarle esto, que les quiero contar. Perdón. La que está enojada con este tema es mi mamá, que se llama Irma. Ah, ¿sí? Le vengo pegando una boludeada, pobre, de los últimos... Grupo de WhatsApp. Malo. Grupo de WhatsApp. Le armo memes y se las mando todo el tiempo. Y bueno, ya que es tan canchera con internet, ¿ahora qué se la banca? No, se la banca, pero me dice, no me gusta que me digas la bestia. Qué linda. Bueno, cosas. Cosas que van pasando. Este, ya vamos a estar metiéndonos de lleno en el video. ¿Qué pasó con la...? Porque estábamos contando que Horacito no está y se fue de viaje a egresados. Ya hemos preocupado si vuelve o no. Y estábamos hablando que se la dio en la pera. Yo dije eso. Ah, eso. ¿Qué pasó con la pera? Lo que marca las diferencias etarias. Generacionales. Claro, las diferencias de edad. De lo que es geronte y no geronte, digamos. Sí, pero uno que no se da cuenta de estas cosas. Pero geronte y kids. Bueno, pero eso me pone feliz de que no te des cuenta, porque significa que el alma sigue joven. Yo sigo joven. Eso es increíble. No, es creíble. Es creíble. Pero vos me decís, el alma... Porque vos me decís esas cosas. Yo siento que tengo ochenta y pico de años. Yo no tengo ochenta y pico de años. No, vos. Tengo cuarenta y pico. No los tenés. Gracias, te agradezco, Val. Te agradezco. Necesitaba que alguien se lo confirme. Claro, porque no, viste... No, pero me pasó esto que llego el otro día, rápido, como siempre. Después de una nota, llego cansada, me dolió la cabeza, como siempre. Tenía que salir para la telenoche. Y la maquilladora me dice, ¿qué te pasa? Le digo, no, me duele la cabeza. Ah, bueno. Yo estoy peor que vos, porque yo me la di en la pera anoche y no doy más. Y yo la miro. Y le vi una marca en la pera. No, no. Entonces le digo... No puedo creer esta niña. Mentira. Entonces le digo, uy, pero te lastimaste mucho. Le digo, ¿cómo fue? Y me mira con carita de pena. No, no, te quiero un montón. Claro. De vos. Me mira con carita de pena. Y me dice, no, no. Me dice, no, vos, me la di en la pera. Le digo, sí, bueno, pero ¿te caíste? ¿Con qué? ¿En el baño? ¿Cómo fue? En el baño. Y me dice, no, no. Y se ríe. Con pena, ¿viste? Como que me dice, no, no. Me la di en la pera quiere decir que ayer tomé mucho y estoy... Ahí te das cuenta como él está sumantido. Una estrella como él de la tele está sumantido en un punto que no es de él. Porque ahí están todos de joda constantes. El tipo habla... Claro. Habla de la seriedad de Gustavo. Habla de, claro. Te dolió mucho. Me dolió muchísimo porque me sentí muy afuera de todo. Lo bueno es que yo estaba ahí en ese bajón anímico absoluto. Cuando entra Valeria San Pedro que me... En compañía de los sábados. Yo le digo, vale. Vale tiene un poquito menos que yo. No muchos menos, pero tiene algunos menos que yo. Este... Le digo, vale, si yo te digo, me la di en la pera. ¿Vos qué entendés? ¿Qué me dices? Que te lastimaste. Que te caíste. Que te caíste. ¡Ah! ¡Me la abracé y me levantó el ánimo! Absolutamente. No. ¿Quién dice eso para decir que se lastimó o no? No, aparte podríamos hacer una columna con el listado ATR, estoy flama. Porque como que los jóvenes van cambiando el léxico. Que hay como un fenómeno de adaptar el léxico de los barrios de emergencia. Me hago el antropólogo. Un léxico de barrios de emergencia que lo traen. Porque de verdad que si tienen algo dentro de los barrios de emergencia es creatividad para inventar maneras de hablar. Tiene una retórica increíble. Uno no entiende porque pobrecitos los colegios están hechos mierda. Pero los tipos... Y después se trae a los barrios de palermo. Estoy flama. No, ATR a todo ritmo. La mandás por WhatsApp tipo, ATR amigo. Tipo te dicen... ¿ATR qué es? Perdón, ATR, entiendo. Che, esta noche hacemos previa en lo de fulanito. Mirá que viene tal que te gustaba. ATR, papá, tipo a todo ritmo. Ah, a todo ritmo. Tipo a pleno. ATR. A pleno. Ah, ATR. Después estoy flama. ¿Qué es? Estoy flama, tipo estoy on fire. Estoy on fire, estoy flama. ¿Estoy caliente? No. No, no, no. Y pero, perdóname. Banquina, banquina. ¿Estoy en el rato? ¿Qué cara fue? Tengo la pera. Carseiro, ¿qué cara fue la flama? La diferencia que hay. Sí, sí, sí. Por fin no estamos haciendo este programa. Es tremendo. Después de cuatro o tres años estamos haciendo la lucha generacional. Es tremendo. Es tremendo. Es como que si ya te mezclo, tengo la pera en flama, ya te morís. Es como que ya te entras en un looping. No, no. Hay que hacer un buen beco. No, es estoy flama, es tipo estoy on fire. Che, esta noche mirá que va a fulanita. Estoy a full, quiere decir. Estoy a full. Ah. Che, va a fulanita. Mirá que la venís pichando en la facu en carátera. Vos quedáis tranquilo. No, pero ahí puede parecer que, claro. Ahí sí parece caliente, pero puede ser para cualquier otro tipo de. Che, ¿cómo me preparás para el examen? Estoy flama. Claro. Ah, estoy a full. Ahí está, ahí va. Aplica, aplica. Pero aparte es argentino, porque no sé si se los pregunten del tema. Pero estoy flama. Qué lindo. ¿Vamos, tío? Que hermoso. O sea, en el programa de hoy estamos flama. Estamos flama. Siempre, estamos flama. Estamos flama. Siempre a TR. Al top también es la otra. Al top. No, no, es siempre al top. Siempre al top. Ah, siempre al top. Sí, sí. El otro día me enteré de otra que también yo voy pescando, porque fue el cumpleaños de mi hijo más chiquito, entonces algo voy pescando. Astilla. 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 Pero Astilla es más viejo. Astilla es viejo. Asti. Perdón, parceiro, si yo te digo... Astilla. Si yo te digo... En el dedo. No sé, este teléfono está Astilla. No, no, no. No, vos tenés que ser algo tipo, che, se me rompió el teléfono. Uy, Astilla. Ah, entonces yo no la entendí. Ah, menos. Entonces yo no la entendí. Estima desorientada. Yo decía que Astilla... Pero tenés ganas de Astilla. Claro, más o menos. Como hasta ahí. Medio garrón, es como medio garrón, es como si vamos a usar una palabra. Viste, no estoy tan mal. Muy bien, muy bien, ¿eh? Sí, Tomás. Qué lejos me siento, güey. Tomás, Pavo. Siempre al top. ¿Por qué no hablas en español, carajo? Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Vos aprendés estas 5 a 10 palabras? Ya está. ¿Ya estás? Pero vos no las tires todo el tiempo, porque una tras otra no queda muy bien. No, bueno, aparte no. Claro, ya es como que abusás también de ese diccionario oculto. Aparte vos pensás esto. Y se queman. No, porque es la gregaridad. Las palabras después, Pavo, que por ejemplo, soy yo, viste que en una época está, uy, soy re yo. Uy, sos vos. O sos re vos. Esas frases, o esas, no sé qué se vendría a hacer. Pasan de moda. Pasan de moda, porque ya se utiliza tanto que se vuelve trillado. Es como, es como, pasa como la poesía. Como cuando vos querés usar metáforas que decís, ay, esta chica me rompió el corazón. Es una metáfora muerta esa, porque es como, da, boludo, es algo de un nivel más de retórica. Es muy vintage. ¿Entendés? Entonces, es como que eso también va entrando en esa bolsa. Porque la sociedad avanza, y esas cosas, si no estás a TR, nos flama. Que en realidad ayuda mucho a las redes, porque es ir pipeando a las redes que van poniendo los pibes, después, viste, buleando. Bueno, digamos, las cosas normales, por ejemplo, un chico va, no sé, le gusta una chica, le dice, qué bonita sos, eso no se usa. No hace falta más hablar ya. Olvidate. No, para mí sí se usa, sí se usa. Ah, se usa. Para mí tenés que mezclarlo. O sea, que esta noche, en Club 14, cuando la pegueta dice, ¿cómo estás, Gustavo? Estoy flama. Si vos decís eso... Por favor, te lo pido, por Dios. Si vos decís eso... No, no. Filmalo y... Bueno, está la noche. Hay apuestas, hay apuestas que lo digo. Dale, 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 dale. Hay apuestas que lo digo. Empezamos, dale. Por favor, te lo pido. Quiero decir hoy, estoy flama. No, no, estoy flama. Para mí estoy flama es increíble. Es increíble. De la boca de Gustavo es una cosa... Si decís esa, tipo, no sé. Te lo pido, por favor. Quiero decir flama, quiero decir astilla. Quiero decir todas. Anotate todo, guionate eso. ATR. Te va a decir flama y ATR. Sí, sí, sí. Se mueren, ¿no? Todavía no hay un programa. Yo me muero, yo me muero, ¿eh? Yo no sé como en el programa que tienen un programa ATR. Te filmo, Gus. Que se llame ATR a todo ritmo, de una. Así que un año o dos te dura. Esa todavía... La cara de la pegue, cuando diga... No importa que se lo haga. Porque tampoco sabe. Tampoco sabe. ¿Qué sabe? No, no, ¿qué es? No sabe. Sigue tocando blues. O sea, te están... Está internado todavía. Con lo mejor, con todo respeto. Gracias. Los números, amiguita. Pueden llamar y comentar, a ver si tienen alguna otra frase. Al WhatsApp 3037 6828, manden sus mensajes 3037 6828. O si no, nos llaman al contestador 5254 2353. Y nos dejan su mensaje y lo pasamos al aire. A ver si está flama, ¿no? Seguramente Mitch va a llamar inmediatamente porque es nuestro oyente número uno. Un poquito de música y dale, arrancamos. Vamos, dale. ¡Gracias! 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 Los chicos me estuvieron enseñando palabras que hay que usar, viste, ahora, palabras nuevas. Flama es cuando estás on fire, se diga, entiendo, ¿verdad? Y así te va a decir cuando estás quebrado. Perfecto. Flama tiene que ver con eso. ATR, ¿qué quiere decir? ¿Sabías? No sé. ¡No! Artículo dicho. Acabo de restar. Escuchame. Estar... Apto para todo público. ¿Astilla qué es? ¿Sabés? No. ¿Quebrado? No Bien la deducción igual Uno trata de no quedarme A ver de qué mierda puede ser Estos abuelos Me están tratando de viejos, de gerontes De gente de otra especie Yo tengo que disfrutar, me quedan 5 años de vida útil De juventud, ponéle A todo ritmo A todo ritmo A todo ritmo Ponéle Está bien Está bien, está bien, era ATC para mí No, ese era un canal No, 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 ATC es ATC Para mí es así A todo ritmo suena reído como ATC es otra cosa Pero ATC, les preguntás a ellos ¿Qué es ATC? No saben, ¿qué es ATC? ¿Vos sabés qué es ATC? Ah, menos mal, pero de casualidad Lo acabo de decir yo ¿Qué dice Gauchito Rito? ¿Qué significa ATC, amigos? ¿Sabes o no? ¿A todo color? ¿Argentina Televisora Color? No, usted sí, viejo Ah Pero ¿qué sabe el pide? ¿Qué me sirve? Si me pongo a ver en Wikipedia Ah, bueno, tal vez yo me pongo en Wikipedia ¿Y qué ves en la astilla? Claro Y te va a salir Te va a salir la astilla que es un pedazo de madera Claro, lógicamente Sí, iba a decir que es una pieza de madera Este, probablemente en punta Exactamente Algo, algo, algo ¿Cómo andan, amigos? ¿Bien? ¿Qué dice, querido? Todo bien, acá, escapándole al huracán Nosotros no tenemos huracanes, ¿viste? Esquema de sostiles en todo el mundo Yo venía pensando ya esta semana Este, entre el terremoto, el huracán Nosotros hablamos un poco de las inundaciones Que también son tremendamente perjudiciales Bueno, por lo menos en nuestro caso No han costado vidas humanas Pero son perjudiciales también, ¿no? Está bastante complicada la cosa Sí El tema de las inundaciones en Buenos Aires No mengua Yo recibo constantemente informes De distintas localidades de la provincia Y no hay caso, ¿no? No baja, no corta Cuando empiezan a tener un poquito de Está bien, por ahí son dos, tres días de sol Y de repente se larga otra vez Los meteorólogos te dicen que, digamos No es para alarmarse tanto No sé si se están confabulados, ¿viste? Para decirte esto O... Porque, qué sé yo Yo noto cambios notables En cuanto a la temperatura de la Tierra Que está más alta Y, bueno Sí Los inviernos no eran los que eran Cuando éramos chicos Estamos flama a posta cada hora Estamos realmente flama a posta cada hora Estamos flama a posta cada hora No, no, los inviernos no son ni locos Para nada Lo que eran cuando éramos chicos De repente hay días específicos Que son tremendamente fríos Pero son mucho más benévolos en general Sí, tiene que ver con una ola polar Pero bueno Yo no vivo más en el Conurbanora Pero no recuerdo ver nunca más Escarcha Pero vos llegaste a ver Escarcha, ¿no? Y cuando era chico, sí Sí, cuando iba al colegio a la mañana Salía y estaba ahí Veía hielito arriba del pasto Bueno, pero para mi papá era normal Ver Escarcha en la Avenida Belgrano Acá nomás En el centro de Ciudad Buenos Aires Eso no se ve No, acá en el centro, olvidate Chao Sí, el clima cuando nosotros éramos chicos Para mí era mucho más frío Y esto lo habla A ver, no soy un profesional, ¿no? Uno parece que habla como si fuera Leo de Benedicti Pero no es el caso Pero la verdad que sí, claramente La Tierra lentamente va tomando un poco más de calor Se va calentando más Y hay momentos que son muy específicos de frío Bueno, de hecho Durante muchísimos años no nevó en Buenos Aires Y si en el 2008 nevó 2008 o 2009, ahora me viene la duda Recuerdo que era 9 de julio 2007 Bueno, nevó hace poco Pero digamos Sin embargo, en general hace más calor Los inviernos son menos hostiles Hay mucha más humedad Y se ven cosas en Buenos Aires Que animales se muerden, se veían Yo vivo en una planta baja Frente a un jardín Tengo una lagartija cada dos por tres Caminando por una pared Ah, mirá Y como si estuviéramos en... No sé En el Caribe En el Caribe Claro, pongámoslo No sé si llegar tan lejos Pero por lo menos en Brasil ¿No? Sí, lagartijas acá Yo no se veía en lagartijas No, yo vivo a Misiones Yo no veía en lagartijas de Chico Para mí era una cosa de la televisión Claro El clima está variando bastante Y en el campo se nota Ahora, hay zonas, por ejemplo En el campo Claro, hay que cambiar la cabeza De acá al futuro, ¿no? Porque, no sé Zonas inundadas Que vayas a ver Cuando volverán a ser productivas No es una cosa de un mes y listo No, sí, es cierto Son las menos Pero hay algunas que están Muy, muy perjudicadas Y además cada vez que se inunda Cambia la fisionomía del suelo Claro Entonces después Lo que antes era por ahí Cuando un, digamos Cuando un río sale de su cauce Después el río no queda Con la misma forma Sino que va agrandando el cauce Va deformando la tierra que tiene alrededor Entonces se van perdiendo Todas esas tierras Y aparte vos Pusiste un montón de guita Durante mucho tiempo Para, no sé Evitar que el campo Tenga una cierta maleza Le fuiste dando nutrientes Y demás a la tierra Todo eso te lo arruina todo Nosotros hemos hablado Te acordás que alguna vez Hablábamos del tema del día No me acuerdo ahora Pero el día de la tierra Fue hace poco Hace unos meses Hablamos del día de la tierra ¿Se acuerdan de eso? Y hablábamos de los nutrientes Del fósforo Del potasio Que tiene que tener la tierra Y que Que bueno Que a veces La no rotación Genera que Hay que facilitar Que darle Echarle fósforo Echar potasio Echar Distintos productos Que la tierra Necesita Para que De los que vive También la planta ¿No? Las aguas Se lo llevan Claro que las aguas Se lo llevan Y eso también Perjudica Perjudica mucho Al campo Después Porque uno no sabe Con qué se encuentra Después cuando Va a sembrar En qué situación ¿De qué querías hablarnos Hoy puntualmente Hablábamos de la lluvia Nos fuimos por la rama Hablábamos de la situación Del campo Y las generaciones De lo mismo Que hablábamos La semana pasada Que sigue siendo Una preocupación Y después también Una noticia Que fue La bella noticia Importante Linda De la semana Para el campo O para el Negocio Más bien Vinculado Con los pollos Y Allinas En la Argentina Se acaba de crear Acaba de lanzarse La primera vacuna Aviar Nacional Nosotros comprábamos Todas las Las medicaciones Este Importadas Con la Con Con las Este Aprobaciones Este Del extranjero Ahora el INTA Y Junto al Ministerio de Agricultura Lanza la vacuna Aviar Argentina Que es una Es una Verdadera Este Es un verdadero paso Importante De parte De las Creaciones De las Cosas Que hace el INTA Digamos Es muy valioso Y para el Negocio De los Polleros Es muy Bueno Así que bueno Son Algunas cosas Que nosotros No vemos Porque al final Siempre Hablamos De los Resultados Finales Pero vemos Que Se están Haciendo Cosas En Agricultura Se están Haciendo Cosas En el INTA Y a veces Hay que Valorarlas Hasta ahora Todo el mundo Hablaba Políticamente Estaban contentos Con el Minito Porque Porque lo Conocían Porque es un Tipo Que lo Escucha Y lo Mismo Pasaba Con Con Los Distintos Nombres Que hay En Las Oficinas Como En el INTA O En el Genaza O Mismo En la Secretaría De Ganadería En la Secretaría De Agricultura Son Todos Nombres Reconocidos Pero Está Bueno Empezar A mostrar Cosas Que Se están Haciendo Que Son Muy Valiosas Y Que A futuro Van a Ser Provechosas Porque A veces Uno En el Corto Plazo Ve Cosas Por Ahí No Ve La Solución De Las Soluciones Se van A ver Una Es muy Valioso Esto Que Acaba De Lanzar El INTA Fuera De Eso La Verdad Que Seguir Hablando De Lluvia Es un Poco Aburrido ¿No? Pero Es lo Que Está Pasando Todavía En el país Exactamente Exactamente Bueno Uchito Querido Te mandamos Un abrazo Enorme Esperemos Que Estés ATR Que Te Flama Que Estés Con Todo Si ATC Les quiero decir Una Cosa Yo Para M ATC Es un Código Que Tengo Con Mis Amigos Que No Es Argentina Televisora Color Es Como ATR Es A Todo Culo Perfecto Eso No Es caro Eso No Es A Todo Culo No Es Caro No Para Que Estás A Toda Pobre No Es A Toda Máquina Eso Es A M Nuestra Genación También Produce Palabras Nuestras Internas Está Bien Claro Obvio Nosotros Tenemos Miles Miles De Palabras Miles De Palabras Ellos Se Creen Que Inventaron Apolo Un Azul Por favor No 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 Soy Como Mi Abuela Yo Soy Como Mi Mentira 25 Especificados Son los 40 30 No 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 25 Años Tiene Te lo juro No te engaño Estoy en este momento Pensando Pero yo tengo Tengo Un Sobretodo Que me compré A los 20 Tengo 47 Tengo un sobretodo Tiene 12 años Mario Qué rata Yo tengo un Montgomery Que me dio mi viejo Montgomery Montgomery Lo he usado en alguna nota El Montgomery Ah Si No No Es un abrigo Pero Pensá un poquito Tenés que tener hombros Para usar un Montgomery Claro Yo no sé Te mojo el Montgomery Porque pesa el doble Claro Entre dos La tecnología Claro No era la de ahora Abrazo grande amigo Gracias Gauchito Los quiero mucho Que les vaya muy bien Un beso Un beso grande Gracias Bueno ahí lo teníamos entonces Al Gauchito En Aina En Formula Radio Ponemos un poquito de música Aina Veo las cosas Como son Vamos de fuego en fuego Egnotizándonos Y a cada paso Sientes otro Déjà vu Oh no Similitudes Que soñas Lugares que no existen Y vuelves a pasar Errores ópticos Del tiempo Y de la luz Oh no Tanto te dice Retener Ese momento De placer Antes de ver Vamos ya Que siempre emociona Escucharlo Vienen muchos Muchos recuerdos A la cabeza Tanta magia Tanto arte Que bueno Después la vida es así Tiene esas cosas La vida es finita Estamos viendo La visita del Papa A Colombia Impresionante Con miles y miles Y miles de personas Percibiéndolo Diciéndole Las cosas más lindas Que les pueden llegar a decir Una imagen increíble Pero bueno Acá no lo queremos Porque regala Rosario Que se yo Cosas Este Que se yo Cosas increíbles Algo Quiero comentarles Algo gracioso Porque digo Se está poniendo Por un lado Complicada Ya vamos a hablar De la violencia Que hay en la calle Y demás Ya venimos hablando En los últimos programas Sobre ese tema Pero en algún costado La campaña Se está poniendo divertida ¿No? En un tweet de ayer De Luis de Lía Dice No haberle dado Interna A arroba Randazo F Fue un error Del cual Soy el autor Dice Luis de Lía Por la patria Y el pueblo Arroba Randazo F Deben bajar Su candidatura Dice ¿No? Conmocionado Conmovido Pero aparte Como que fue una decisión De él Dentro de la campaña Te lo repito Dice Luis de Lía No haberle dado Interna A arroba Randazo F Fue un error Del cual Soy el autor Por la patria Y el pueblo Arroba Randazo F Deben bajar Su candidatura A lo que Randazo F O sea Florencio Randazo Desde su cuenta Le responde Dejate de joder Dejate de joder Y anda a laburar No Dejate de joder Y anda a laburar Listo Ya está chicos Cerremos Digamos La discusión política Ya a un extremo Hermoso Dejate de joder Dejate de joder Y anda a laburar Espléndido De una Así Y no siguió Gordo Bala Porque No daban los caracteres Pero digo Se le acabaron Los 120 caracteres Pero Esa es la parte Que a mi me divierte Ya está Si No te sorprende nada Igual Ya llega un punto De discusión Ridícula Por la patria Pero matela Dejate de joder Con cada uno Si no fuera democrático Randazo se quiere presentar Que se presente Reconoce Entonces que es un error Puso en el tweet Que es un error Fue un error Pero aparte De mi autoría O sea Fue una decisión En la campaña De Cristina Que como todos sabemos Cristina le pegó Un boleo tremendo En la campaña A Luisito Que Luisito Se presentó Con su lista Particular La puso Había que cortar boletas Si vos querías votarlo A Delía Acá es peor Que lo bailando La política A veces Hay más puterío Ay Dios mío Bueno estamos tratando De comunicarnos Con Con Josécito Bianco Vamos a ver Si nos puede atender Aunque sea dos minutos Este Porque Miami Está Desierta Es increíble Ver las imágenes De Miami En este momento Digo Por otro lado Que país ordenado Porque se le dio La orden a la gente De irse La gente se fue Armó su auto Armó su cosa Si la gran mayoría Viajó miércoles y jueves Miércoles y jueves Tranquilos Subieron las autopistas Nadie fue por la banquina Viste Nadie fue a lo loco Todo ordenado Sin problema Este Y han quedado Unos pocos En Miami Entre ellos Josécito Bianco Uno de los cinco personas Que está en Miami Espero que no No me lo lleve el viento Este Ahora cuando pasó Porque en este momento El ojo del huracán Está pasando por Cuba ¿No? Este Habrá que ver después Los daños Que ha Que ha causado El huracán Cuando pasa por tierra Cuando toca tierra Se debilita Porque la energía Del huracán Se la da el agua caliente Yo no soy un especialista En el tema Vamos a ver si lo podemos sacar A Bertolotti A Matías Bertolotti Pero más o menos Por lo que me cuentan mis amigos Lo que le da la energía Es el agua caliente Cuando toca tierra Bueno ahí se debilita un poco Entonces al pasar por Cuba Pasó a categoría 4 Esto quiere decir Que ya no es peligroso No para nada Categoría 4 es terrible Estamos hablando De vientos sostenidos De más de 200 kilómetros por hora Si se comentaba Que pasó por varias islas Del Caribe Y que tuvo el efecto Como si fuese una bomba nuclear Una bomba nuclear Porque terminó Arrasó con todo Se llevó puesto Todo lo que tenía adelante El tema es que ahora Cuando vuelva Otra vez a Estar en agua Hasta que Llega a la costa de Florida Otra vez es muy probable Quizás no Ojalá que no Pero es muy probable Que vuelva a subir Ya estuvo en categoría 4 Irma Y volvió a 5 Este es muy probable Que llegue con categoría 5 A la Florida Y es devastador Mirá que para las autoridades Norteamericanas Digan Esto tiene el tamaño De un desastre nuclear Así que hay que estar Este muy pero muy Más de 6 millones de personas Fueron evacuados De Florida Como para dimensionar Todo lo que se está haciendo Y la tecnología Porque ayer contaba Contaba José Que saben los que no se fueron O sea Este Te geo localizan Saben Dónde estás O sea la gente que se quedó Saben cuánta gente hay Es un poco creepy Es muy loco Pero bueno La tecnología en este caso Está bien usada Ya firmaron todos los contratos ¿Qué querés? Ya está Una vez que lo usaste Cagaste O sea Es así ¿Con qué? No entiendo No con la tecnología Digo Ah sí Siempre te van a rastrear De alguna manera Por actividades O actividades Pero José decía Me llamaron por teléfono Para Porque estamos hablando De algo A ver Para no hacer una columna Las autoridades De la Florida Lo llaman al teléfono Diciéndole Bueno sabemos que usted No se fue Bueno cuente con nosotros Bueno pero por eso Para no hacer una columna De tecno Pero no estirar Una columna de tecno Estamos hablando De algo de gente O sea no es que la gente Se suscribió a algo ¿Se entiende? Lo que me refiero No es que te No no por supuesto Con la actividad misma Que tenés Claro No es que te llegó Un mail Con un formular Diciendo Te querés suscribir acá Para ver si el estado Se garantiza O asegura Claro No no Ya está todo Como Bueno Te tienen totalmente Ya viste como todo Va pasando el tiempo Y te vas acostumbrando A lo que en algún momento Te daba una rabia El otro día me comí Un asado Armó una reunión Unos amigos En el SIC Este porque justo Uno de los amigos Tiene la concesión Del bar del SIC Y este Y cuando me fui Me aparece Este por favor Vote Con el SIC En su estadía En el club Pero tomatela O sea Porque necesitaste En la red de wifi Claro La ubicación Y lo que tiene internet Sobre todo En realidad google Es que genera Un perfil tuyo A través de O facebook Por ejemplo Viste que siempre Te terminan saltando Publicidades Relacionadas a lo que comentas Es porque genera Un perfil tuyo Y sabe tus gustos Que haces Que dejas de hacer Donde vas Estamos al horno Y si ¿Por qué al horno? ¿Por qué estamos al horno? Y porque en el momento Que la computadora Sepa más que vos Y te resuelva tu vida Con un algoritmo Hay un libro No me acuerdo El nombre del autor Que salió hace poco Que un día voy a hablar De eso en una columna De que habla Cómo va a ser el futuro Justamente por estos avances Porque El tipo Lo único que adelanto Es esto El tipo plantea Que nuestro cerebro Se creó en África No sé hace cuántos años ya Y el mundo avanzó Y el cerebro no avanzó Tanto como el mundo En el sentido de que Lo que tiene que ver Con predicciones De gustos de la persona De lo que decía Lu Lo que tiene que ver Con la manipulación De la gente Si vos a la gente Con guita O con poder Le das El secreto Para manipular ¿Vos te crees Que no lo van a usar? O sea No me quiero poner Así hegemónico Con el sentido de que Si hay políticos Desesperados Porque la gente Lo voten Si vos le das Un recurso Desde la tecnología Para poder manipular A las masas A la opinión pública Bueno Ya ha aparecido eso Bastante Por eso Es que va apareciendo También se la Sin irse a gran escala Algo tan tecnológico Las empresas Que se dedican A generar Digamos Trolls Que son Digamos Estas personas O sea Cuentas truchas Por ejemplo De twitter Y demás Para tuitear En contra O a favor De un político Que les pagan O hay algunas agencias Que le pagan A personas Que están atrás De computadoras Solo para trolear Para hablar mal De un político Bien O hay agencias Que crean Justamente Cuentas truchas Solo para hablar mal De alguien O bien Y mal que mal Si uno entra A por ejemplo No sé Macri O alguien pone un video Y vos ves que Todo el mundo Está puteando Te va a dar Una sensación De esto Del espiral del silencio De que como Que tu opinión Se empieza a volcar Lentamente Si tanto lo putean Algo está pasando Es como que Tiene que haber Como mucha fuerza En la mente Para no dejarte Llevar por esas cuestiones De la opinión pública Que son básicas Yo a veces Cuando me levanto De enojar Yo soy muy crítico Las uso Las redes sociales Pero también soy Muy crítico Y considero En muchos casos Que son Un gran tacho De basura En muchas Muchas ocasiones Sobre todo Cuando vos no ponés Cuando tenés la posibilidad De no poner Tu nombre Y decir Yo soy el cosito De la pisa Y entonces Puedo decir Lo que se me cante La gana Ahí sale Como lo peor Y sobre todo Cuando se arman Así Porque debe haber Call center Esto es absolutamente cierto El Google se está cambiando O sea A mí me cagaron No está legislado Entonces Claro El tema es así Te atacan de una manera El tema es así Como vos decís Generan la cabeza O sea Mientras tratamos A ver si podemos Enchufar la llamada Hace dos meses O sea Tuve el Facebook Cerrado dos meses No lo conté A la ira En realidad Bien Tirar algunas pistas Me cerraron el Facebook Porque me tenía que cambiar De nombre Porque si no me cambiaba De nombre No me iban a devolver Mi cuenta Y ahí Me puse un poco mal Porque no me importa Tanto estar en Facebook Me di cuenta que en Facebook Tengo muchas fotos Que no las tengo en otro lado Y que son recuerdos míos No sé Fotos en la radio Con ustedes Fotos con amigos ¿Pero cuál fue el caso? ¿Por qué tenías que cambiarte el nombre? Porque Porque decían que Sospechaban de que Yo no era una persona Que era un producto Pero porque Si eras un producto ¿Cuál era el problema? Claro Porque si sos un producto Tenés que tener una fanpage No podés ser Pero es que ¿Qué pasa? Ellos me pidieron el DNI Muy correctamente Me dijeron Mande una identificación Mucha gente Eso igual lo photoshopea Yo terminé mandando El original Y claro Me cambiaron el nombre Me dijeron Vos sos Elías Cisterna Ahora ellos te dicen Quedate tranquilo Porque esto es jodido ¿Viste? Porque ¿Por qué yo le tengo que dar Mi identificación a ellos? ¿Pero eso lo descubren por algoritmos O te denunciaron? Ese es el tema Ellos sabían Yo lo que investigué Es que ellos habían puesto Un sistema de detección automática Claro Que mucha gente se quejó Porque algunos nombres Cayeron en la redada Y no eran nombres Que tenían derecho a caer Y mucha gente Perdió su cuenta de Facebook Inclusive Porque esto es un bot Que labura Dentro de la Porque obviamente Si vas a tener que poner A ser una persona A hacer eso Ahora pero Para explicarlo de manera fácil Para la gente no entiende Hay máquinas que se encargan Como dice Lu De resolver algoritmos Y ir resolviendo eso Es más Inclusive a veces Pero Facebook es una suerte De policía Digamos Te tenés que identificar Esto decían Mandá el DNI Que en 30 días Tu información va a ser borrada Es solo para atestiguarte Pero bueno Yo digo No solo una institución oficial Bueno igual No es que yo Yo le tengo que presentar A un juez Una documentación No igual no me parece mal Porque vos en tu caso No publicás nada Que esté justamente Fuera de los límites Hay mucha gente Que utiliza un nombre Para acosar a la gente Exacto Entonces no me parece tan mal Hay gente que se puede generar Un Facebook Y se ponga Lu Baldi Y pone fotos de ella Que se las chupa De sus redes De Instagram Es absolutamente cierto Es un montón eso Alguien que le tiene bronca Pero vos te das cuenta A donde llegamos Una empresa con el poder Y la llegada Que tiene Facebook En todo el planeta Te pide tu documento Y vos se lo das Tu documento Escaneado De frente y perfil Vos le das tu documento A esa empresa Si que no sabés Que puede hacer Que puede hacer Con mi documento Que acá si me pongo Porque no te garantiza nada Si bien está bueno Que hagan estas cosas Por un tema De seguridad social No pero Por una cuestión De seguridad social Como dice Lu Y demás cuestiones Está bueno Que se empiece a regular Pero que también Se vete a la justicia Pero al mismo tiempo Uno dice La verdad Yo mando mi DNI A donde lo estoy mandando O sea es como Lo mando a un tacho vacío Si es eso O te quedas sin la red social Claro No tenés mucha opción Pero bueno Que se yo El tiempo está pasando Las cosas van cambiando Y nada Lo que más bronca Me da Que esto si lo digo Es que una de las empresas Más grandes de comunicación Del mundo No tiene atención De clientes Son vivos O sea se manejan Por mail Vos no tenés Un chat directo Con ellos O cuestiones así Que lo tiene Hasta Playstation Y como te van obligando A ciertas cosas Por ejemplo Que me pasaba A mi Viste que Facebook Y Twitter Por ejemplo Que son las que más uso Twitter más que Facebook Últimamente Pero Este Te piden El número de teléfono Viste No Para tener su número de teléfono Por las dudas Que usted se desconecte Y entonces es más fácil No Y te dan la opción De no De que no se lo des No se lo das No se lo das una vez No se lo das dos veces Con Twitter No se lo das No se lo das No se lo das Te cortan Te cortan permanentemente Entonces Te levantas un día Y estás desconectado Y te dice Te mando un mail O sea te joden la vida Vos querés la cuenta Te tengo que mandar Una identificación Y así terminás Poniendo el número de teléfono Claro Pero yo lo he notado Que esto pasaba Cada cuatro meses Cinco meses Después empezó a pasar Cada dos Cada uno Y ahora todas las semanas Es que igual te hace creer Que lo estás haciendo De forma voluntaria Claro Bueno si elijo Poner el número Y no Claro En realidad también Lo pueden detectar Por tu actividad En el teléfono Si tu teléfono Claro Además Exactamente Esto es lo loco Saben que número tengo Pero bueno Son recursos que tienen ellos De validación Que antiguamente eran por mail Y después migraron A los celulares Porque antes Las cuentas se validaban por mail Que era la única manera De juxtaponer Digamos Dos identidades Con similitud Que sea tu mail Con tu nombre Lo que sea O el nombre que tengas Y que vos manejas ese mail Que eran las maneras Por ejemplo No sé De recuperar una cuenta de Apple También Es un recurso Pero cada vez Hay más validaciones De seguridad A veces hay que acordarse Más passwords Y en cualquier momento Creo que voy a tener Un brazo biónico Y bueno No sé Qué sé yo Es como Pero bueno 11 y 43 Vamos a poner un poquito De música Y seguimos rodando En esta pista radial De todos los sábados Presenta Volkswagen Group Argentina En Lanús Estamos pavimentando Más de 1200 cuadras Para que nuestros vecinos Circulen por calles Más seguras Conocé el mapa De las obras En www.lanus.gov.ar Barra obras Lanús municipio Cada día mejor Andás necesitando Una moto Que te lleve De acá Para allá Entonces Pedí tu préstamo Tu moto uva En Banco Provincia Te financia Al 100% Y hasta en 48 cuotas Conocelo mejor En www.lanus.gov.ar En los comedores escolares El trabajo en equipo De todos los días Hace que los chicos Reciban Los alimentos Que necesitan Para conocer más Ingresa en www.gba.gov.ar Barra comedores Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más Aviso realizado Con fondos de lotería De la provincia La Tam Airlines Conecta Argentina Y Latinoamérica Con el mundo Con más servicios Nuevas experiencias Más destinos Y con todo un nuevo mundo Por delante La Tam y vos Juntos Más lejos Mirá que bueno Claudia Si sacamos un crédito Hipotecario Del Banco Galicia Nos podemos mudar A una casa Con deck de madera Y parrilla Como siempre soñé Marcos ¿Estás bien? Si, por Es la mejor idea Que tuviste en años Con los préstamos Hipotecarios Del Banco Galicia Tenés hasta 5 millones De pesos Para financiar Hasta el 70% De tu vivienda Con plazo a 20 años Hacer realidad tu sueño Pedí tu préstamo Ingresá en BancoGalicia.com CFTF 7,12% Cartera de consumo Oferta válida Para clientes Que se encuentren al día Con sus productos Previa, calificación Crediticia Y cumplimiento De requisitos Comerciales ilegales Para un préstamo De 1 millón de pesos A 20 años De plazo En 240 cuotas La cuota inicial Será de 7.693 pesos Condiciones en BancoGalicia.com Fórmula Radio Donde corre La mejor música Entre tu boca Y la mía Hay un cuento De hadas Que siempre Acaba bien Entre las sábanas Frías Me pierdo A solas Pensando En tu piel Qué curiosa La vida Que de pronto Sorprende Con este Loco amor Y es que Todo se acaba Y termina Si dejo De ser Lo que soy Bésame No dudes Ni un segundo De mi alma Alteras mis sentidos Liberas mis alas No cabe tanto amor En esta cama Si me dejaras Qué bueno es Sentir que suspiro De nuevo Que tu roce Y mi roce Juntos Forman fuego Delicada Llamas Que nunca Se apagas Sin ti Yo me pierdo Sin ti Me vuelvo veneno No entiendo El despertar Sin un beso De eso Sin tu aliento En mi cuello Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Me vuelvo veneno No entiendo El despertar Sin un beso De eso Sin tu aliento En mi cuello Qué futuro Qué grande Qué futuro más bello Qué grande Se ríen los chicos Porque yo bailo Agita la manito Ahí está Ahí está Qué lindo es eso Como dice Pablito De levantarse Con un beso De aquellos Bueno Y entre tantas Cosas lindas Que escribe Pablito Ya lo vamos a tener En este programa Es obvio Cae de maduro Que en algún momento Tiene que venir acá Sí debería venir Sí bueno Pero digamos No tanto ¿Cuándo estuvo acá? Por lo menos Que nos atienda por teléfono Estuvo acá Estuvo hace poco El cuchi me dijo Me prometió Que me lo iba a traer Acá todo Pero no ¿Viste el cuchi? Ahora lo voy a putear A la estrella No podemos ¿Viste lo lindo Que está el cuchi? Él lo niega No lo podemos decir El otro día me dice Porque el otro día Lo desenmascaré Acá en el programa Y conté Que era un zaparrastroso Y de pronto Ahora es una estrella Rutilante Del firmamento de la tele Para reventar las redes Y me dice ¿Cómo me vas a decir eso? Le digo Pero mirá Tenés pantalones rojos Apatisitas limpias Camisitas afuera Estás arregladito Vas a la peluquería Es la frase No sos feo Sos pobre Todo eso te va a pasar a vos Cuando entrés en la tele Por ahora estás en la etapa No va a pasar Quédense tranquilo Pero es la frase No sos feo Sos pobre ¿Viste la Que parece El señor Víctor Balcero Me quiere decir algo Pero no sé Estamos comunicados Con un gran amigo Gran amigo personal Era necesario Que nos juegamos Y nada Como estamos en una zona Relativamente tranquila Es cuestión de Prepararse bien Y después esperar ¿Y cómo te preparás? Porque digo Si bien no estás en la zona De evacuación Estás en Miami La tormenta va a llegar El viento se va a sentir Van a ser unas horas bravas ¿No? Sí Sí Se supone que sí Que obviamente van a ser Unas cuantas horitas Que uno va a tener que estar Adentro de casa Cuidado Lo bueno es que Las últimas noticias Lo bueno Lo bueno para esta zona De Miami Es que el huracán Cada vez va más hacia el oeste Lo cual no se espera Lo peor acá Pero bueno Sí para el oeste De la Florida Así que La alerta sigue En muchos lugares Donde estamos nosotros El huracán va a llegar Pero bueno Cambia hora a hora Pero no con tanta fuerza Y prepararse Un poco Es seguir la información Que está en los medios Sobre todo en los medios Nada Públicos Para saber qué hacer Pero Es asumir Que uno puede llegar A estar sin luz Y sin agua Durante unos días Con lo cual Tener alimentos no perecederos Tener agua En una buena cantidad Y nada Cuéntame cómo fue eso Y demás Para poder cargar celulares Y ese tipo de cosas Vos sos argentino Sí, obviamente Sos argentino Yo soy argentino Sí, estoy viviendo acá Hace un año Más o menos Con mi mujer Ah, hace un año O sea, este va a ser Tu primer huracán Digamos Tu primera experiencia De huracán Sí, sí, sí La verdad que A ver, ahora estamos Por suerte lo manejamos Con tranquilidad Porque siempre Hubo una información Y no hubo desabastecimiento Si bien Había a veces Un poco de fila Para conseguir agua O para conseguir nafta Todo se consigue Entonces eso ayuda Que uno no se ponga Tan ansioso Pero la verdad Que ahora que vemos Que por suerte Parece que la parte Más fuerte No va a pasar por acá También uno se va Tranquilizando un poco Y bueno También sabemos Que estamos en un lugar Particularmente Que nosotros Estaremos protegidos Entonces no deberíamos Tener mayores inconvenientes Más que Que nada Un poco La ansiedad De la espera Que es un poco Lo más Lo más incómodo Que son tantos días Sabiendo que puede no pasar algo A mí me llamaría Mucho la atención No sé tu experiencia Pero digo Esto que señalás De bueno Ante este problema Hay que abastecerse Hay que cargar nafta Hay que comprar agua Hay que comprar alimentos Y vos me decís Todo eso fue ordenado O sea Vos llegabas al supermercado Todo en cola Todo prolijo Todo bien No había locura Sí Sí No La verdad que no A ver De vuelta Como es una primera experiencia Yo no lo puedo comparar Con otras Lo que sí se comentaba Mucho acá Fue que Con el tema de Harvey Huracán que impactó Que plantó en Texas Eso la verdad que generó Que la gente se preparara Con más tiempo Entonces no Digamos Desde ya el lunes Que fue feriado acá A martes Ya la gente se venía preparando La gente desde el fin de semana Y si bien veías Góndolas vacías Las cosas al rato Volvían a aparecer O a las horas Volvían a aparecer Y temas como agua Que era lo más importante Se hacían filas Y nada Era cuestión de De esperar Y se conseguía Con lo cual Por suerte Todo relativamente Ordenado Por lo menos Para la gente que se quedó ¿No? La gente que se fue Sí, bueno Tuvo obviamente Nada Largo viaje En las autopistas Por la cantidad de gente ¿No? Tincho, querido Abrazo grande amigo ¿Cómo va? Muy bien Bueno, consulta A ver ¿Viven en casa? ¿Viven en departamento? Porque se habla también De una inundación ¿No? Que puede llegar Sí, claro Y eso es un poco Una de las razones Por las cuales nosotros En particular Nos quedamos Acá hay una zona de evacuación Que no llega A donde estamos nosotros Ya va desde la costa Hacia adentro Nosotros estamos Más o menos A seis kilómetros De la playa Entonces no Por esta zona No llega Y hay una gran diferencia Entre vivir en casa O vivir en departamento Nosotros estamos En un condominio Y en un segundo piso Y el condominio Es de concreto Con lo cual Tenemos Digamos Estamos en un lago Resguardado Tenemos gente arriba Gente abajo Si la inundación Llegara No llegaría a nosotros Entonces por eso Que son zonas Que la gente se queda Si vivís en casa Estás más expuesto Y por supuesto Que estás en una casa En zona de evacuación Te conviene evacuarte Básicamente Me decías José Bianco No sé si te pasó a vos Que de todas maneras Las autoridades saben Dónde está todo el mundo Digo básicamente Y te suena el teléfono Y te dice Si tenés alguna necesidad Comunicate con nosotros Más allá de Los medios públicos De comunicación Te llaman a los teléfonos ¿Esto es así? Lo que ocurre acá Con algunos teléfonos No con todos Que eso nos sorprendió A nosotros Cuando llegamos La verdad Porque Nos suena el teléfono Así de la nada Con una alerta Es que hay un sistema Un sistema Que está conectado Con el gobierno Que te permite Enviar alertas A los celulares Eso fue algo Que nos sorprendió Entonces durante el año Muy cada tanto Te llega una alerta Por ejemplo De una persona Por ejemplo Nos ha llegado Alguna de algún chico Que fue raptado Entonces te dan Información del auto Y demás De quién están buscando Y cosas por el estilo Y ahora con el huracán También te llega información A tu celular De las alertas De cosas que están pasando Directamente Casi como una llamada Telefónica Eso te permite Nada Que si no estás atento A las noticias Por lo menos Puedas enterarte Y obviamente Después tienes un montón De teléfonos De asistencia Y demás No es que saben Dónde estás Pero saben cómo llegar Y vos no te suscribiste No te suscribiste A ese beneficio A ese servicio Que llega No De hecho Es muy curioso Porque en el celular Después aprendimos Que lo podés activar Si querés Pero te viene activado En cualquier celular Que sobre todo Los celulares de Google Y demás Los de Android Lo curioso fue que Estábamos acá hace unos días Y nos sonó el teléfono Como a las 6 de la mañana Porque es una alarma fuerte No es como que te suena el teléfono No entendíamos nada Y bueno Y ahí aprendimos A qué venía Y obviamente Lo dejamos activado Porque nunca está de más Martín Perdón Lucía te saluda ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien ¿Cómo andás vos? Todo bien Se dice que La madrugada de hoy Va a ser lo más complicado Ahora ¿Cómo está el clima? ¿Hay fuertes vientos? ¿Tormenta? ¿Cómo manejan eso? Sí A ver Eso obviamente Que depende mucho De lugar en lugar Claro De la zona Claro En el norte de Miami Miami Bay Se llama el condado Cuando la gente Normalmente se refiere a Miami Se refiere más Al sur de Miami Bay Toda la parte de las playas De Miami Beach Y demás Hasta los edificios grandes Nosotros estamos al norte Que son Poner unos 20 minutos De viaje Entre un lugar y otro Sí Y obviamente Cuanto más al norte Más tranquilo A donde estamos nosotros Yo ahora estoy andando Por la ventana Obviamente que está nublado Desde temprano Ha caído alguna que otra lluvia Pero ahora no llueve Y hay viento Como si fuera un día ventoso No mucho más Y como vos decís A poco Se supone que irá incrementando También va a depender Del camino que recorre el huracán Pero en este momento Sería un día nublado Básicamente para nosotros ¿A qué te dedicás allá? ¿Qué estás haciendo Martín? Yo trabajo con software Trabajamos entre Argentina Y Estados Unidos Entonces lo que hacemos Es desarrollamos Desde Argentina Software Y lo vendemos acá En Estados Unidos Bueno, eso fue una de las razones Por las cuales Me mudé Básicamente Muy bien Y que te extrañamos Obviamente Bueno, escuchame una cosa Tincho, querido A ver Le has preguntado A vecinos Que han pasado ya Por esta experiencia Quizás no tan grosa ¿Cómo es el día después? ¿Cómo se recuperan? ¿Cómo vuelven a asomar La nariz a la calle? Sí, sí, sí Estando en un condominio También tratamos de averiguar Quienes se quedaban Para saber Nada A quién acudir Y eventualmente también A quién poder ayudar En caso de que Nada De que el día después Sea complicado Todos dicen que Nada Que cada huracán Es diferente La mayor preocupación Siempre son las inundaciones No tanto los vientos O sea, el huracán Cuando pasa Te puede romper una ventana Y te puede mojar la casa Pero el tema Son las inundaciones Y Un poco también Lo que nos contaban Es que cuando vienen Huracanes fuertes Que es muy, muy, muy Cada tanto Todo lo que es vía pública En cartelería Y demás Se destruye todo Con lo cual es muy difícil Ubicarse Sin un GPS Por ejemplo Hoy en día Con los GPS Es mucho más fácil Pero antes La gente La gente está tan acostumbrada A mirar Digamos Por dónde va Que eso lo pierde Y demás Pero generalmente Lo que nos dicen es Dependiendo de la zona A veces simplemente Esperar A que baje el agua Y nada Y después de a poquito La ciudad se va Se va volviendo A lo normal Lo más importante Siempre es El tema De la vuelta De la luz Porque es muy probable Según nos explican Que nos quedemos sin luz En algún momento de la noche Eso es muy probable Que ocurra Y entonces después Bueno La empresa de luz La prioridad Lo que tiene Como prioridad Es tratar de ir Devolviéndole la luz A los diferentes lugares Y ahí viene de vuelta El tema de las zonas de evacuación Las zonas de evacuación Tienen la menor prioridad A la hora de devolver la luz Porque ellos asumen Que vos te evacuaste Entonces por eso Es tan importante Y dan tanto instante Relevancia al tema De que la gente Que está en zona de evacuación Realmente se evacúa Porque la luz La devuelven De las zonas más pobladas A las menos pobladas Y por último Las de evacuación Porque se supone Que están casi sin gente Sin gente, claro Chico, ¿cómo se decía En nuestra época? Un poquito de cuiki, ¿no? Un poquitito de miedo Tiene que haber No, no, pero lo veo Lo veo bien No, no, le está bien Está bien No, no, digo yo Yo te diría Sí, desde acá Desde acá seguramente Desde acá seguramente Sí, algo que Como para comentarles Que bueno Nosotros armamos Un grupo de WhatsApp Con familias y amigos Porque obviamente Te llegan un montón De mensajes De gente que se preocupa Si algo que vimos Si bien Obviamente no es un tema Que no es serio Es un tema serio La realidad es que La información que llega A otros lugares Sobre todo a Argentina Es mucho más alarmante Que la realidad Que estamos viendo acá Lo hemos visto En innumerables mensajes Que nos mandan Diciendo, por ejemplo Cosas como que Hay gente que ya pensaba Que lo que estaba pasando Hace dos días Con lo cual Eso hace Nada Que uno tenga que estar Bien comunicado Para Para por lo menos Ir diciendo Lo que uno va viviendo ¿No? Eso es un poco Lo que nos pasó A nosotros En estos días Bueno querido Te mandamos un abrazo Enorme Y bueno Ojalá se debilite Antes de llegar Y esto No sea tan serio Como las propias autoridades ¿No? De ahí De los Estados Unidos Están comentando Gracias Confiamos en que Confiamos en que así sea Dale Nos mantenemos en contacto Amigo Gracias por esto Muchas gracias Está muy bien Abrazo grande Gracias por el llamado Dale abrazo grande Romy Bueno Ahí hablábamos Con Montín Con este argentino Que hace un año Está viviendo en Miami Y bueno Está ahí No está en la zona de evacuación Pero Pero igual Terrosa Y bueno Es un huracán El más grande De la historia hasta ahora Las propias autoridades Norteamericanas Son las que están hablando De Este Un problema similar A un ataque nuclear ¿No? Así que evidentemente Este Ojalá Y la naturaleza también Bueno entiendo Porque él dice Que acá se siente Como una alarma mayor A la que se ve allá Intrínsecamente Pero si los tipos Se iban a decir Que era tipo No entiendo O sea No entiendo En qué parte Evacuaron Evacuaron O sea No hay una buena lectura De lo que está bajando El Estado Evacuaron a 5 millones de personas No es chiste Un ataque nuclear No es chiste Están evacuando No por eso Por eso Ahora impresionante La logística Sí la logística Yo creo que Él a lo que se refiere Y me parece lógico Su mirada Es en cuanto Cuando vos tenés Un país ordenado Un país donde Todo está pensado Donde está estudiado Donde te tienen monitoreado Donde la gente Salió tranquila Subió a la autopista Nadie fue por la banquina No no Claro que el catástrofe Está es preocupante Pero está todo controlado Está todo bajo control Él está tranquilo Él está En este momento No lo van a agarrar Él sabe Claro No es que A vos te pasa No sé En este país Muchas veces Te pasa algo Y hasta que te vine A buscar a alguien Pasaron A ver Te puedo poner Un millón de ejemplos Los Pomar Volcaron una ruta Los encontraron Dos semanas después ¿Cómo se llama? El chico Este es el bombero El de Ford El que lo había sido Ver vos El que le dimos El kayak Sí Sí, sí, sí El que cantó la canción Gustavo No, no, no El bombero de Sanford Ah, el bombero de Sanford Sí, sí Él también Tuvo de salir Acá hasta los vecinos Claro Cuando él se estaba inundando Claro Acá esas cosas Que pasan en Argentina Hay millones No, pero igual lo de los Pomar Es su único insuctor En su especie Lo de los Pomar Ah, sí Lo de la desaparición Que estaba a unos Unos metros de la ruta Estaban Al lado de la banquina Al lado de la banquina En los yusos Lo tapaban en los yusos Y estaban desaparecidos Los Pomar Ah, bueno Qué lindo, ¿no? Situaciones curiosas Bueno, 12 y 2 En la mañana, dale Música, dale Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5254-2353 Fórmula Radio Presenta Volkswagen Group Argentina En Lanús Estamos pavimentando Más de 1200 cuadras Para que nuestros vecinos Circulen por calles Más seguras Conocé el mapa De las obras En www.lanus.gov.ar Barra obras Lanús Municipio Cada día mejor Andás necesitando una moto Que te lleve de acá Para allá Entonces Pedí tu préstamo Tu moto uva En Banco Provincia Te financia el 100% Y hasta en 48 cuotas Conocelo mejor En BancoProvincia.com.ar En los comedores escolares El trabajo en equipo De todos los días Hace que los chicos Reciban los alimentos Que necesitan Para conocer más Ingresa en GBA.gov.ar Barra comedores Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más Aviso realizado Con fondos de lotería De la provincia La TAM Airlines Conecta Argentina Y Latinoamérica Con el mundo Con más servicios Nuevas experiencias Más destinos Y con todo un nuevo mundo Por delante La TAM y vos Juntos Más lejos Mirá que bueno Claudia Si sacamos un crédito Hipotecario Del Banco Galicia Nos podemos mudar A una casa con Dez de madera y parrilla Como siempre soñé Marcos ¿Estás bien? Si, por Es la mejor idea Que tuviste en años Con los préstamos Hipotecarios De Banco Galicia Tenés hasta 5 millones De pesos Para financiar Hasta el 70% De tu vivienda Con plazo a 20 años Hacer realidad Tu sueño Pedí tu préstamo Ingresá en BancoGalicia.com CFTEF 7,12% Cartera de consumo Oferta válida Para clientes Que se encuentren al día Con sus productos Previa, calificación Crediticia Y cumplimiento De requisitos Comerciales ilegales Para un préstamo De 1 millón de pesos A 20 años De plazo Sistema de amortización Francés En 240 cuotas La cuota inicial Será de 7,693 pesos Fórmula Radio Dos horas A pura adrenalina Información Y buena música 12 y 6 minutos Ahí escuchábamos A Queen De fondo Qué gran banda Qué bárbaro Pasan los años Pasan los años Siguen siendo Increíblemente Insuperables Se podría hacer Un diario Que se llame Los binoculares Del Mapuche Un diario trosco Así como Con información ¿No? Qué extraño Todo eso ¿No? Qué extraño Sin juzgarlo Pobre Porque también Con la red Dijo ¿Cómo puede ser Que en uno de los edificios Más caros de Puerto Madero No funcionaba En una cámara Y nadie sabe Qué carajo Pasó con Nisman Pero un tipo En medio de arriba De un cerro Que uno vino Curárete Dice Sí, por supuesto A ver Desde mi punto de vista Y cómo ha avanzado La causa Con relación a Nisman ¿Por qué no andaban Las cámaras? ¿Por qué pasó Todo lo que pasó? Es porque la zona Estaba liberada En el caso de Nisman Yo no estoy haciendo No estoy haciendo Marillismo político Ni nada Me estoy riendo De lo gracioso Somos como país A mí lo que me pone Lo que me pone loco En este caso Por ejemplo En el caso de Nisman Porque estoy absolutamente seguro Y he leído la causa Y demás No hay dudas Que a Nisman lo mataron No hay dudas Que se liberó la zona Esto está claro Todavía Vos estás escuchando Gente que dice No sabemos Si se suicidó A ver Muchacho Dejémonos de joder Depende del color político Que afecte el caso Entonces te indignás Esto lo hablábamos La semana pasada Y esto va a seguir siendo así Es increíble En redes sociales Como el caso Maldonado Indigna a mucha gente Y me parece lógico Estamos todos desesperados Todos angustiados Por lo que le ha pasado Este chico Pero no hay duda Que se está utilizando Políticamente Y se sigue utilizando Políticamente Cuando hoy Desde el arranque De la democracia En el 83 A esta parte 8000 personas Que están desaparecidas Y algunos van a decir Bueno pero de esas 8000 personas No los chupó la gendarmería Que se yo Si no los chupó La gendarmería En muchos casos El caso Nisman Me dice No tiene que ver el Estado No tiene que ver el Estado En el caso Nisman Por favor Por favor No tiene que ver El Estado En el caso Este De Miguel Bruga Hay tantos casos Que tiene que ver el Estado A ver Lo que pasa es que Depende Como te afecta Y te toquen El color político En el que estás Ya lo hablamos Con la semana pasada Ojalá esto se resuelva rápido Yo no puedo hacer Ninguna valoración Con relación a los binoculares Si los tenía Los tenía Que se yo No se si los tenía En la red se rió También no me parece De reírse No Por eso Que se yo Porque después justamente Dijo Que los había perdido De que no tenía Los binoculares Igual tampoco Que los binoculares Tienen una memoria SD Donde puede guardar Todo el video Donde puede guardar nada No se porque carajo Incomprobable Pero uno subió La nube de Google En mi binocular Lo que te pone loco Es todo lo incomprobable Esta palabra Que vos acabas de usar Lo incomprobable De este país ¿No? ¿Cuántas cosas Son incomprobables En este país? Muchísimas cosas Muchas Todo es incomprobable ¿Cuántos casos Han quedado en La nada Porque es incomprobable Pero siempre Se termina creyendo Lo que conviene Y lo que Pero por supuesto Va de la mano Con los intereses De cada uno Pero porque todo Está enmarañado Todo tiene un interés Creado en algún punto Hay mafias Que dominan Situaciones Y entonces Esas mafias Te pueden llegar A condicionar El resultado De una De una investigación Esto está claro Yo quiero contarles Ahora el caso Por ejemplo Que esto tiene que ver ¿No? Que tu única alternativa Es tratar En este país De tener Todo ordenado ¿No? Hacer las cosas Bien No, no Ni siquiera Olvidarte De hacer ciertas cosas Porque Te pueden meter En un quilombo Te podés meter solo En un quilombo terrible O te pueden Meter en un quilombo terrible Aprovechando Este Una falla tuya ¿A qué estoy De qué estoy hablando? Matías El chico que conocí ayer Matías Tiene un auto En un momento Quiso cambiar El auto Y lo entregó En una agencia De autos De un amigo El de San Justo Lo dejó En una agencia De San Justo Como justamente El agenciero Es amigo Tan solo Firmó el 08 Y bueno Cuando lo vendas Después hacemos el papel El agenciero Alguien está interesado Tenemos que hacer los peles Bueno voy Voy mañana Voy pasado ¿No? ¿Qué ocurrió? El agenciero Se lo entregó A alguien Con ese auto Se cometieron Dos delitos Dos asaltos A mano armada Con tiroteo Incluido con la policía Con tiroteo Incluido Con la policía En la zona de Cañuelas Alguien vio El número de la chapa Claro Ergo Ergo Llegó el grupo Al con ¿Me entienden? El grupo Al con A la casa De este pibe Estaba él en calzones 3 de la mañana Durmiendo El padre Ah, 3 de la mañana Entraron Se lo llevaron Del forro del culo A él Al padre A todos A todos Lo metieron en una cárcel A perro Sí, a ellos dos Puntualmente Lo metieron En una comisaría En Cañuelas Donde él me contaba Y el padre Donde el calabozo Era un calabozo De 2x2 Literalmente Donde había 6 personas 2x2 Sin luz Un inodoro En el medio De esas 6 personas En un 2x2 Y ahí parados Estuvo este chico Dos días Dos días Dos días Parado O sea, la gente se duerme Parada Allá adentro Porque después Hablame de derechos humanos Dos días De ahí Con el baño en el medio Al padre ¿Qué pasó a todo esto? Había una causa Uno de los policías De ahí de Gañuelas Dice Yo me tiroteé con este pibe Mentira No No, no Con el que me tiroteé Con este chico Uno de los policías Los otros no Increíble Yo sí ¿Qué se sospecha? Que el policía Tiene alguna vinculación Con los delincuentes Y lo estaba paneando Y entonces Este boludo quedó pegado Desviar Las causas Este tuvo que comprobar Que estaba en la casa Que los días del asalto Estaba En San Justo No en Cañuela Que fue a votar ese día ¿Y el papel ese que firmó En la concesionaria? No, puso los papeles Puso todo Lo entregó Digamos Lo entregó Pero claro Si vos no tenés la denuncia de venta Vos tenés que hacer la transferencia Si vos no hacés la transferencia No, el 08 es nada No, no es nada Es nada Vos tenés que hacer la denuncia de venta Tenés que hacer los papeles como corresponde Cuando vendés un auto Tenés que ir a la Este Ahí donde está registrado Al registro de automotor Y tenés que hacer los papeles como corresponde Salvo que lo hagas en un Lo pongas como parte de pago En una En una agencia de autos Muy importante Entonces te lo toman como parte de pago Y ellos mismos se van a encargar de los papeles Perfecto Si vos dejás las cosas así Porque sí Es muy probable Que te pase lo de este chico El padre estuvo un día detenido Lo sacás ¿Sabés lo que dejar a tu hijo adentro de ese calabozo? Como no daba las características de este hombre Que canoso Que se yo Grande De los que supuestamente habían asaltado Y se habían tiroteado con la policía A este hombre lo liberan ¿Sabés por qué está libre 10 días después? Porque la hermana de este chico Hizo una campaña increíble En redes sociales Entonces a través de redes sociales La atendió el fiscal Entonces la chica presentó la prueba Y por eso el chico está libre Si no, se come dos años en cara Seguro Increíble Hay mucha ¿Sabés cuánta cantidad de gente Que no se sabe mover? Los que habrá ¿No? Los que habrá Porque no sabe No tiene los medios No tiene los medios Los contactos ¿El de la concesionaria? ¿El de la concesionaria? El de la concesionaria Le terminó diciendo a la hermana de este chico Che, que no me nombre más Porque me hace mal al corazón Sí, sí Me baja la presión Dios mío Una torrate Sí Sí, una torrate Un delincuente Pero ponele Ponele que lo vendió de buena fe Ponele Para que no lo acusemos Porque no sabemos No sabemos Pero bueno Increíble Un poco de música Para presentar lo que viene Dale Dale, porque tenemos en línea Nuestro columnista de rock ¿No? Ah, bueno ¿Y de qué va a hablar? ¿Qué está sonando? Qué grave Porque esta semana Se cumplieron el lunes Tres años De la partida definitiva De Cerati ¿No? Sí De Gustavo Cerati Y entonces Este El Cuchi Se preparó algo bueno El Cuchi tiene Ahí en En su muro Una foto hermosa Con Gustavo Sí Impresionante Esa foto Hermosa Cuchi querido ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Cómo andan? ¿Qué hace locura? Todo bien Todo bien Hablaba de esa foto Tan linda Que tenés abrazado Con Gustavo En Facebook Qué lindo Sí Vos sabés que Esa foto Es De Los días Previos A la salida Del que fue Su último disco Fuerza Natural Recuerdo que fui Hasta el estudio Al estudio de él Bueno Él estuvo dando notas Y lo bueno fue Yo ya lo había entrevistado En otras oportunidades Pero bueno Ese Lamentablemente Quedó como el último Encuentro con él Y donde Hablamos Obviamente De ese disco ¿No? De cómo fue la grabación Y Y al recuerdo ¿No? Que lo encontré Con muchas ganas ¿No? Con De seguir Creando Componiendo Estaba también Entusiasmado Con la gira Que iba a ser ¿No? Que bueno Terminó siendo también La última Esto Como les contaba Fue en septiembre Y a los pocos días Ya comenzó Todo lo que fue La presentación De Fuerza Natural Y Que lo llevó Por toda Latinoamérica ¿No? También A Estados Unidos ¿No? Y bueno Y ese final En Venezuela Y una charla Te digo Que fue Muy Muy interesante Principalmente Después ¿No? De cuando se apagó La cámara Y uno se queda Hablando de otras cosas Él estaba Preocupado Por la situación Que estaban viviendo Algunos músicos También Por cuestiones De abuso ¿No? Las drogas Y Él decía Que había que cuidarse ¿No? Que había que comer Bien Sano ¿No? Y Y Bueno Esas charlas Que ustedes seguramente Saben Que pasan siempre ¿No? Cuando se apaga La cámara Como que Baja la adrenalina Y uno se pone a hablar De distintas cosas Y vos sabés Que lo extraño es Que Justamente Ese 4 de septiembre De hace 3 años Cuando él muere Lo primero que hice Después de un día De mucho trabajo ¿No? Porque imagínate Por mi profesión No solo trabajar Aquí en el canal Sino también De recibir el llamado De colegas Del país Y por lo que Representó su música De Chile De Colombia Venezuela ¿No? Para tener información Y Y después cuando bajé Un cambio Y Llegué a Casa Lo primero que hice Fue buscar ese crudo ¿No? De la última entrevista Y me sorprendió ¿No? Una parte donde decía ¿No? Que él Yo le preguntaba Sobre el disco Y Y él me Me describió ¿No? Que Quiero vivir a través De mi música ¿No? O sea Del legado De sus canciones Y como que su vida Pasaba por ahí Entonces fue como un poco Caer ante la noticia Y cuando hablamos De Gustavo Cerati Hablamos de un músico Un artista completo Yo siempre digo que Charlie García Lo definió Como el arquitecto Del sonido ¿No? Un tipo Obsesivo Por el Por el trabajo Y porque todo suene bien De De dar ¿No? Con la búsqueda De cada instrumento A la perfección También En buscar A los músicos Que lo acompañaron En cada trabajo Más allá de Soestéreo En su carrera solista El mensaje De las letras Vos sabés que Él Tenía como una Librería De canciones ¿No? En la compu Un tipo que estaba Todo el tiempo Creando Componiendo Pero le costaba Mucho las letras Y había veces Que tenía ya casi Grabado el disco Y le faltaban las letras Tanto es así que Por ejemplo En Ahí Vamos El anteúltimo Disco solista Hay algunas canciones Donde colaboró Su hijo ¿No? Benito Y También lo hizo En el álbum siguiente También trabajó No sé Con Richard Coleman O con otros Con Cayetano Pauletti También para Fuerza Natural O sea Con otros letristas ¿No? Porque A él le costaba Un poco ¿No? De las letras Un poco De Aragán Y como que sí Estaba todo el tiempo Metido con su guitarra Y con los distintos Estrumentos Tenía también Unas máquinas Donde componía Mucho Por ejemplo También Crimen Ahora De todas maneras Menos mal que le costaba ¿No? Porque ha dejado letras Increíbles 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 ¿No? Y cuántas letras Y cuántas letras También premonitorias Sí Claro, claro Mirá Por ejemplo Crimen Que es un gran tema De él como solista Él la tenía Guardada En su notebook Y había tomado Fragmentos De Así sonoros De distintas canciones En ese piano De intro Y la tenía Dando vueltas Y le iba a ofrecer A Shakira Pero al final La grabó Él le daba Como un toque Muy romántico A la canción Es más Primero la llamó Robbie Williams ¿No? Porque decía Que tenía que ver Con su estilo ¿No? Con las baladas Después la llamó Celos Y por último Cuando ya estaba Casi cerrando el disco Ahí vamos Que es el disco Donde él Vuelve a la esencia Rockera De guitarra ¿No? De esa presencia Con su sonido Estaba quedando afuera Y Tweety González Que fue coproductor Del disco También fue teclavista De frito De soda Un gran músico Y productor Le dice Mirá Gustavo Esta canción Está buenísima ¿No? Y él le decía No, no va con el concepto Del disco La voy a dejar afuera Y en último momento Se incluyó Y mirá lo que es ¿No? Es un éxito Y que sigue sonando Hoy en las radios Así que Es increíble Y todo lo que provocó Su música Una persona muy abierta ¿No? A todos los estilos Ya a principios De los 80 Cuando empieza Solo el primer disco Con una cercanía Muy fuerte A la New Wave A The Police Al Revival Scar Que estaba viviendo Inglaterra Principalmente En el segundo Se vuelve más dark Más oscuro Hay unas cosas Por ahí cercanas A The Cure Empieza O se interesa Por grupos Como Simple Minds Y U2 Con lo que es Signos Echo and the Bunnymen Otra banda inglesa Importante ¿No? Y ya dan el salto En doble vida Que se van a grabar Con Carlos Salomar Gitarrista De David Bowie Él como productor Le da un toque Mucho más latino ¿No? El disco Que tiene La ciudad de la furia La cúpula Corazón del actor Doble vida También Que tiene una esencia Más funky En el sonido Y luego ya En los 90 Con canción animal Y el de música ligera ¿No? Que marcaría un nuevo rumbo Dentro de su trayectoria Un disco Que tiene el espíritu Del rock de los 70 ¿No? Con guiños a Pecado Rabioso A Box Day En Dínamo El disco que le siguió Donde también prueban Con los nuevos sonidos ¿No? El rock sónico El nuevo rock argentino Y invitan a la presentación A grupos como A Babasónicos ¿No? A NS Show Obras De darle un lugar También a los nuevos artistas Y luego llega Daría de estudio El último trabajo Soño Estéreo ¿No? Con ello usó Mi cabeza como un revólver O mismo Zoom ¿No? Por eso Cada disco Fue marcando Un nuevo paso Dentro de la carrera Del trío Me quedé pensando en esto Que decías Que te había comentado Gustavo Que él quería Vivir Este Con su música ¿No? Este que Sí A través de sus canciones A través de sus canciones Digo Que maravilloso eso ¿No? Porque Como lo ha logrado ¿No? Porque la muerte Es un paso ¿No? Este Pero queda toda Toda esa magia Ese arte Que seguimos escuchando Y nos sigue Conmoviendo No, pero igual Los títulos De los temas De las canciones Fuerza natural Lago en el cielo Adiós ¿No? Es impresionante Son como Ahora que pasó el tiempo ¿No? Como dirían Con el diario del lunes Es como que Canciones premonitorias Coincidencia O Inconsciente Ahora lo va Lo va trabajando Por otro lado La verdad que Llama la atención Te pasa Te pasa Cuchi Cuando Cuando escuchás Este Un artista Como Gustavo Que ya no está Y hoy empezás A escuchar su Su trabajo Como que se escucha Desde otro lugar No sé A mí me pasa Quizás Quizás no le pasa A todo el mundo Como que descubrís Cosas nuevas Como que Es distinto Escuchar A un artista Que se escucha Sí, lógico Lógico Y también Si lo escuchás En vinilo Que por ahí Era como uno Lo escuchó Por lo que tenemos Algunos años Sí Y lógicamente Un recambio Como pasa en el fútbol ¿No? Lo tenemos en Maradona Ahora Messi Y yo estamos pensando En quién es el sucesor Lo mismo pasa en la música Nosotros venimos con una historia A ver, muy rica Dentro de la cultura Rock Argentina siempre fue De exportación Para gran parte de América Y eso también lo están sintiendo Otros Otros países ¿No? Por ejemplo Chile Donde el rock argentino Llegaba sin ningún problema Y se metía en los grandes festivales No sé Soda Hit Virus Charlie Los Enanitos ¿No? Que llegaban sin ningún problema Perú Mira, yo le he hablado con Pil Cantante de los violadores Y él vive gran parte de su tiempo en Lima En Perú Y hablábamos, ¿no? De la importancia del rock argentino ¿No? Que lo sigue manteniendo Pero ¿Qué pasa? También avanzó mucho México ¿No? Con sus artistas Avanzó Chile Con sus propuestas Venezuela Más allá de esa crisis que está viviendo También lleva a que la gente reaccione Y a los que les gusta la música Canaliza por ese lado Colombia ¿No? Y también nuevos estilos Como No sé El reggaetón El trap Que se van metiendo ¿No? De a poco Culturalmente, claro En otros lugares Y por ahí nosotros Íbamos a la discoteca En los años 80 Y bailábamos temas de Soda De Virus De Sass Los Enanitos Charlie No sé Hoy en día se baila otra música Cuchi Viste que la gente Como Bueno, tenemos Lo que El legado que dejó el artista Pero la gente Siempre le gusta saber ¿No? El lado personal Eso es algo siempre Que fue muy llamativo Y más con estrellas tan fuertes Como Cerati Creo que ya lo hemos hablado al aire Pero no viene mal Ya que estamos conmemorando Digamos Su despedida ¿Qué podés decir Del Gustavo íntimo Digamos Que estás en el ambiente ¿Qué pasó con él En su última etapa? ¿No? Porque mucha gente Tiene esa intriga ¿No? Porque lo que hablamos siempre Una persona tan exitosa Un tipo fachero Una de las estrellas más grandes Del rock argentina Entonces Bueno ¿Qué pasó para terminar Así como terminó? ¿No? Y no lo digo En una manera de juzgar La pregunta Lo pregunto Mirá Está fumando de costado Lo tira al piso ¿No? Y sigue Y ese fue el último pucho ¿No? Y como que después Por un tiempo dejó Por lo que me contaban Que bueno Después lo retomó El cigarrillo Como que la vida Lo invitó a frenar Y no frenó Digamos Si teníamos que poner Un tuit Me parece que Claro Porque cuando te tocan Esas cosas ¿No? Yo lo siento Como que son alarmas ¿No? Después bueno Es una persona mayor Sabe Y la verdad Que si uno se pone A leer Situaciones Ahora van apareciendo En distintos libros Y la intimidad De las giras ¿No? Como al ser una figura Tan importante Siempre El rock star ¿No? Esa vida Que uno piensa Que tiene el músico ¿No? Donde Drogas ¿No? Descontrol La noche Y eso Hay veces Es una tentación ¿No? Uno Por ahí tranquilo De su casa Dice No A mí mismo expresan Digo que no Esto no estoy poniendo No estoy diciendo Que es lo que hizo ¿No? Eso la verdad No lo sé Pero Digo Hay veces Que el ámbito ¿No? También te lleva De ir de un lado Para el otro Que presentación A la prensa Que salir Con tu gente Con tus músicos A cenar A él le gustaba mucho Ir a los boliches ¿No? A la discoteca Y se acostaba muy tarde Por ahí ¿No? Y medio que le decían Gustavo ya estás grande Tenés que cuidarte un poco Pero bueno Uno Eso no lo puede No lo puede saber ¿No? Sí Yo en mi caso De investigar Cómo fue la atención De él Yo pienso que Si por ahí Hubiese sido En otro lugar ¿No? No sé Sería distinta La historia ¿No? Con la atención Que recibió En los primeros minutos Que son Cruciales ¿No? Pero bueno Eso tampoco Uno lo puede saber Cuchito Bueno Impresionante Escucharte Hablar de De esta leyenda Del rock nacional Que evidentemente Vivirá por Por mucho tiempo más Porque nos ha dejado Un legado Realmente increíble Gracias hermano Te mando un beso Buen fin de semana Un abrazo muy grande Suerte Cuchi En la manera de radio Y por supuesto Escuchamos un poquito De Gustavo Cerati Música 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 Puedo equivocarme Tengo todo por delante Y nunca me sentí tan bien Viajo sin moverme de aquí Chicos del espacio Están jugando en mi jardín Me dirán el azar Con el viento Forza natural Y me tiene la suerte Nena, no volvió el ayer Me puse delante de Star Wars No es joder Cada vez que hablo de una cosa de Star Wars A ver, ¿por qué hablo de esto? Porque si bien yo siempre hablo de tecnología y demás Quiero contarles sobre un temita que no es menor Que tiene que ver con... A ver, para que sepa la gente Gustavo tuve bastante fanático de Star Wars ¿Cómo se llama el que hacía Darth Vader? ¿Te acordás? ¿El artista? Sí ¿O te maté? Sí, sí Tenés que pactarlo antes No, me mataste No, los nombres no me lo conocí Los artistas no me lo conocí David Prowse Ah, sí El que era fisiculturista y demás A ver, primero voy a contar Que bueno Se hizo un anuncio ahora Que a partir de ahora de enero del 2018 David deja las actividades para los fans A ver, ¿por qué cuento esto como noticia? Porque es lo que dije al principio El fan de Star Wars es un fan bastante hardcore Y es una noticia bastante relevante a nivel mundial Porque bueno, nada Hace tiempo se había anunciado que estaba con demencia Así que nada Por esa razón Se va a dejar de presentar en eventos Eso es todo, lo único que para hacerlo corto y rápido Les recomiendo que vean un documental en Netflix Que se llama I Am Your Father Sí Porque no todo en el estrellato es como parece Porque está la historia de él De lo que pasó realmente Porque él se peleó con George Lucas Justamente por un... Tiro tres puntas Una fue, por ejemplo, porque él no se enteró Que era el padre de Luke Cuando estaba haciendo su papel Y el diálogo que agregaron encima de I Am Your Father No lo hicieron con su voz Y se enteró en el Premiere La cara que aparece cuando le sacan el casco No es él, es otro actor Y tuvo una pelea con George Lucas muy importante Porque había salido una nota En el cual supuestamente se decía que Darth Vader moría Y fue un mal... Ahí tenemos que putear a los periodistas Tenemos que putear a nosotros Fue un periodista que se la mandó, digamos, en el título Como que tiró amarillismo De una declaración que había hecho él Y a este señor Este señor que estaba dentro del disfraz de Darth Vader Lo vetaron absolutamente de todos los eventos oficiales de Star Wars Así que no te creas que por ser el actor de Darth Vader Tu vida va a ir tan bien Y bueno, ahora pobrecito está con demencia Y nada Ahora en ratito nos seguís contando más sobre esta linda historia ¿Está Darth Vader por teléfono? No, no, no Tenemos a Darth Vader Tenemos a un amigo A un tipo que admiro muchísimo Que está relativamente cerca de la radio Porque según me dicen está probando sonido Está haciendo probar acá Sí, sí, sí Este, el gran Jorge Rojas ¿Cómo va? Gustavo Tubio y todo el equipo de Fórmula Te saluda ¿Cómo andás, Jorge? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué haces, querido? Un gustazo Gracias por... Te corrimos un poquito de la prueba de sonido Ahí en el ópera Sí, no, pero está todo bien Está todo bien Qué grande Qué grande Bueno, fuiste protagonista esta semana de una nota en Clarín Muy, muy linda Bien, este Bien, bien con respuestas Bien desde el corazón Y la verdad que impresiona tu... Si uno recorre tu historia La verdad que es muy linda Imagino que sos el mismo de siempre, ¿no? Con el pelo más corto Sin pelo, hermano No, bueno Ahí en esta nota A veces Pocas veces se preguntan De ese momento que ha sido para mí Salir de un lugar como el Chaco Salteño Por eso se hace un poquito más rico eso Porque tiene que ver con una violencia única, ¿no? Pero, bueno, es una historia taxis Taxi increíble también Como lo había titulado ahí en la nota Vos sabés que... Bueno, yo te admiro de hace muchos años Te he hecho notas cuando estabas en Los Nocheros Primero, nada Esto que decimos siempre Qué rápido pasa todo Porque ya han pasado 10 años Que te fuiste de Los Nocheros Y has crecido muchísimo Desde tu lugar de solista Y la verdad A mí me pasó lo mismo que a Víctor Porque esta nota Es una nota muy linda Que habla de un Jorge Rojas Que realmente, qué sé yo Quizás para muchos de nosotros Desconocíamos Esa infancia dura Esa infancia que... Donde hablás de De esos 8 kilómetros Que tenías que caminar Para ir a la escuela Esos momentos que evidentemente Te formaron como ser humano, ¿no? Sin duda Mira, yo digo que Ese lugar A nosotros nos ha dado Cosas muy importantes Primero, el sentido de pertenencia Identidad Hasta nuestra música Y como ser humano Yo siempre digo que A ver, yo tuve la... La dicha De poder conocer este lugar De esa manera Estamos hablando de uno de... Bueno, una de las regiones Más inóspita del país Con una pobreza extrema Donde hoy todavía conviven En ese rinconcito Más en ciertas comunidades De pueblos originarios ¿Vos dónde naciste? Digamos, ¿dónde pasó Esa infancia puntualmente? ¿En qué zona ubicábamos Geográficamente? Pasa que pasaron Cosas circunstanciales Yo nací en Neuquén Claro Pero solamente fue Una cosa muy circunstancial Mi viejo y mi vieja Son todos esas cosas Ahí están Claro Nosotros somos como La quinta generación Ahí En la década del 70 Mi viejo sale a trabajar Como un montón De changos Que salieron Con esa intención De laburar en el sur Sobre todo Que ahí estaba Todo para esa época El auge De las empresas Y todo eso Bueno Ahí fue mi viejo Con una camada De norteño A trabajar Estuvo un tiempo Fui con mi vieja Nací ahí yo Y al poquito tiempo Nos volvimos otra vez A Chaco Salteño Entonces Pero en realidad Mi historia La historia de mi familia Y de todo Está ahí Está en el monte De Chaco Salteño Claro Y ahí puntualmente En ese monte ¿Cerca de qué localidad? Cerca de Ubicame El municipio de Santa Victoria Este Ah, Santa Victoria Este Perfecto Sí, hay un ubico Tripartito Exacto Es el punto tripartito Es el límite Entre Bolivia Paraguay Y Argentina Sí, sí Lo conozco bien Ahí hay una comunidad Que se llama La Merced Y hay un paraje Que se llama Marca Borrada Que es donde Todavía está mi viejo ahí Todavía vive tu viejo ahí En el mismo ranchito Ahí está mi viejo Mi viejo está cumpliendo 80 años Qué lindo Y él está ahí Él vive ahí Así que bueno Nosotros Volvemos a casa Estamos ahí en este lugar Obviamente Después de todos estos años Y de estas cosas lindas Que nos han pasado De poder Que la música Nos haya dado Esta comunicación Con nuestra gente Con nuestro público Hemos logrado hacer Un movimiento allá Solidario En un encuentro Que se llama Cultura Nativa En realidad Yo sé Que sabemos Que el objetivo Primero y fundamental De esto Era dar visibilidad Claro Dar visibilidad A una religión Que estaba totalmente Olvidada Y postergada Y a partir de ahí Empezaron a aparecer Algunas Soluciones A la integración De la región Y de su gente Yo te preguntaba Puntualmente Para que me ubicaras Porque bueno Periodísticamente He caminado mucho Esa zona Y sí Coincido Completamente Es una zona Con muchas necesidades Donde hace falta De todo siempre ¿No? Siempre Y mucho más Y mucho más hermano Donde hay En nuestro país En los pocos lugares Que quedaron Pueblos originarios Bueno Ahora en estos días Estamos Otra vez Por estas circunstancias Sociales Viviendo lo que pasa En el sur Con la comunidad Mapuche Pero bueno Allá también En el norte Pasa Hay realidades Durísimas Similares Yo no conozco No conozco Lo del sur Pero lo veo Por los medios Y escucho Todo eso Pero allá en el norte Tenemos Obviamente La misma problemática Hablamos de De cuestiones culturales Que no se resuelven Hace muchísimos años Nuestro país Tiene una deuda Histórica Con Con solucionar La problemática De los pueblos originarios Pueblos que Cuando Albranca Toda esta historia Hace muchos años atrás Eran más de 300 comunidades Hoy solo quedan 32 O 34 Son las últimas comunidades La mayoría Se extinguieron hermano Y eso Y eso es lo que pasa Es una realidad dura Son culturas Muy diferentes Antagónicas Y nuestra sociedad Y nuestro sistema Creciendo de tal manera Que lo va Relegando a lugares Como este Donde la verdad Que es muy triste Ver la realidad De estos pueblos Totalmente marginados Fuera del sistema Nosotros Por eso te digo Yo tuve El milagro De estar ahí De vivirlo De conocerlo De estar adentro Mis compañeros Eran chorotes Yo vivo Viví toda mi infancia En una comunidad De pueblos originarios No solo tenemos El sentido De pertenencia Por haber nacido ahí Sino que después De todos estos años De todos los Digamos Los inmigrantes Que llegaron A esta zona Nosotros somos El resultado De la diversidad Nos unen también Lazo de sangre Por eso que nosotros Hablamos con Con propiedad Y con experiencia Y por conocer La zona Nosotros hemos mostrado Un lugar realmente Difícil Y gracias a Dios A través de todo Lo que está pasando Están apareciendo Algunas soluciones Importantes Que barato Vos sabés que Querido Jorge A medida que te escuchaba Dijiste la palabra exacta Para redondear Esta pregunta Que fue chorotes Porque creo que En tu canción Vuelvo Describís toda tu vida Y lo que estás Contando ahora Sí, bueno Como te decía Al principio A mí Esa zona Me da Me dio eso El sentido De pertenencia Y eso Obviamente Se manifiesta Permanentemente Hubo una vez Un poeta Que dijo La raíz No se busca La raíz Se impone Entonces Se imponen Nuestras canciones Se imponen Nuestras formas de ser Nuestra identidad Ese lugar Ha hecho eso Por nosotros Nos ha dado identidad Vos sabés que Eso también se traduce A la hora de estar En el escenario Y cantar Porque vos cantás Las canciones Y le ponés una emotividad Le ponés el corazón En muchos casos Uno puede decir Bueno Es un artista Enamorado De lo que canta Es un artista Que se enamoró De la tierra Claro Lo tuyo va mucho Más allá Ahora entiendo Realmente Por qué el amor Por qué la emoción Por qué Más de una vez Ha llorado Y se te ha caído Una lágrima Cada vez que cantás Ciertas canciones Que tienen que ver Con el amor de la tierra Seguro hermano Cuando esas cosas pasan La emoción está floreciendo La verdad que uno El que canta El que sube al escenario Tiene una necesidad Lógico De comunicar De hacerle saber al otro Lo que uno siente Y bueno Eso es lo que sentimos Tenemos un profundo amor Por el lugar La música Nos ha dado La posibilidad De poder Comunicarnos Y por eso También lo que hacemos Lo hacemos Con amor Respetamos muchísimo Este espacio En el que vivimos Que es el de la música Así que Bueno Cada vez que tenemos La oportunidad Sube en el escenario Hermano Lo disfruto a pleno Y se nota Y se nota Y se nota Che ¿Y quién fue Digamos Me imagino No sé Una maestra En aquellos días En aquella infancia Que dijo Ah ojo Jorjito canta bien ¿Quién te se da cuenta De que vos tenías Algo particular? Bueno yo Ahí en el monte Cantaba Pero solamente Para mí Y para los pájaros Que andaban ahí cerca Pero A mí Un poco más adelante Me pasó algo Con el que empecé A sentir cosas Cuando me traslado A la ciudad Cuando me llevan Con la intención De que yo siga estudiando Ahí un poco después Bueno En algunas Reuniones muy familiares Empezar Nada Viste Él canta Cantate una canción Y yo sentía Que pasaba algo Cuando cantaba Me pasaba a mí Y le pasaba a la gente Sentía que llegaban pendientes Y después La devolución Cuando terminaba de cantar Decían Viste Que linda voz que tenés Que lindo Cómo lo transmití Ahí me empezaron A pasar cosas Sentía que me podía Comunicar Y después Cuando fui a Salta Bueno Ahí fue mi primera experiencia Como a los 16 años Que me animé A subir una peña A cantar Y ahí descubro esto Lo que tiene la canción Esta posibilidad Maravillosa De poder comunicarte De crear un nexo Ahí descubro que la música Y las canciones Son capaces De romper fronteras De todo tipo Las de un país Las del idioma Las sociales Una canción Es capaz de llegarte Al corazón Tocar la fibra Más íntima Y lograr esa emoción Que te va a quedar Para toda la vida Creo que todos Tenemos canciones Que las recordamos Que las sentimos propias Y que nos recuerdan Un momento O algo importante En nuestra vida Entonces ahí descubro Todas esas cosas Y ahí entendí Que en mi vida Yo estar Alrededor de la música Siempre Jorge, ¿cómo andás? Lucía te saluda Hola, Lucía Hablabas del clima Que se genera En los escenarios Y te vas a estar presentando En Salta Y en Córdoba Si no me equivoco Con el show sinfónico Con más de 70 músicos Quizás es uno De los desafíos Más importantes ¿No? En tu carrera Como solista ¿Cómo lo vivís eso? ¿Cómo me decías? Que quizás es uno De los desafíos Más importantes Que vas a enfrentar Como en tu carrera Como solista ¿Cómo se vive eso? Con más de 70 músicos En el escenario Sí, sin duda La primera experiencia Fue hace muchos años Con el grupo Pero la verdad Que no lo había vivido De esa manera Hace un año atrás Recibí la invitación De la orquesta sinfónica De Salta Para participar Con un par de canciones Pero bueno Su director En ese momento Jorge Vez Me dio la oportunidad En que se pusiera Se pudiera hacer Un concierto sinfónico Con mis canciones Y con arreglos preparados Específicamente Para mi repertorio Y eso obviamente Le dio otro carácter Nunca pensé Que iba a sentir Todas esas cosas Estando rodeado De una orquesta sinfónica Cantando mis canciones La verdad Que fue una experiencia Maravillosa Ahí grabamos El disco en vivo Sinfónico Y bueno Y me quedé con ganas De hacer algunas cosas más Así que bueno Este año Pudimos llevar adelante Uno de los desafíos Más grandes Una producción gigante La más grande De mi carrera Y voy a presentar El concierto sinfónico En el estadio Orfeo Superdomo De Córdoba El 14 de octubre Y 1, 2 y 3 de diciembre En el Teatro Grande Acá en la calle Coyente Bueno Ahí estábamos viendo Tu agenda En tu página Y bueno Estás recorriendo No parás nunca Querido Parás nunca Gracias a Dios hermano Lo que pasa Mirá Yo llevo Ya con todos los años Que estuve con los changos Con los nocheros Más estos dos años Solita son 25 años Cantando Y la verdad Que me parecen increíbles No No hay día Que no piense en esto La verdad Que me siento Un afortunado Después de tantos años Seguir en carrera Seguir comunicándome Con la gente Y con todo esto Que nos está pasando Con la familia también Porque hoy estoy acá En una prueba de sonido Donde voy a Estoy invitado Por mis hermanos Que están presentando Su disco Acá en el Teatro Ópera Y bueno Todas estas cosas Nos han ido pasando Y nos parecen Realmente Un sueño increíble Qué lindo Bueno Jorgito Era simplemente eso Nuestra admiración Nos pegó mucho La nota de Clarín Queríamos hablar un poquito Sobre eso Mandarte un abrazo Decirte que te queremos Y obviamente Remarcar una vez más Que sos un artista Impresionante Para la cultura popular La verdad que sí Bueno Gracias hermano Muchísimas gracias Un placer Un rato con ustedes Un abrazo grande Hasta luego Un abrazo enorme Jorge Arroca Ya en la mañana De Formula Así es Cerramos con una linda canción Vamos Vuelvo a conversar Con las estrellas De mi pueblo ¿A dónde voy Cuando me falta Algún consejo? ¿A dónde puedo ver pasar Toda mi vida Del principio Hasta el final? Vuelvo Porque después De tanto amar Y ser querido No me podía resignar A ser olvido Llegó la hora De escapar A tanta oscuridad Sabes más que nunca Tengo ganas De soñar con el mañana De vivir Vuelvo Vuelvo Porque siento Que me ama Y el calor De tus miradas Me devuelve La esperanza La alegría Y el amor ¡Arriba! Vuelvo Con la espiga De mis sueños A buscar Tu sentimiento Ser un río En el desierto Y habitar En tu corazón Vuelvo Porque siento Que me ama Y el calor De tus miradas Me devuelve La esperanza La alegría Y el amor ¡Arriba! 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 12 y 49 en la mañana Luvaldi, la escuchamos señorita Hace un mes estaba en el taxi Y soy una persona bastante colgada Le pago al señor Que me llevó a destino Y me olvido la billetera Justamente en el asiento Claramente, nunca volvió Esa billetera, quizás porque el señor No supo cómo contactarme O porque bueno, distintos motivos, uno nunca sabe Era un taxi de línea Un taxi claro, sí, de la calle, no lo había pedido ni nada Tampoco sé la patente, ni mucho menos Salí, me di cuenta después cuando la tenía Que utilizar y no la tenía en la mochila ¿Qué cosa? Y hay un buen Proyecto de ley que se está tratando En Diputados y es generar Una oficina de objetos perdidos Bastante particular Parece que va por buen camino Ahí, ves, se va a poner un lugar En Capital Federal Donde la gente que no sabe qué hacer Con los objetos que encuentra En la calle O este taxista que le dejé mi billetera En el asiento trasero de su auto Y el eslogan es Lo perdiste, lo encontraste Se cargan los datos de los objetos Vos vas ahí Si tenés alguna duda Si querés ir a encontrar justamente Algo que perdiste Y tienen un año Esa billetera Ya pasó hace dos meses El año que viene ya no va a estar más Lo que me interesa es La persona que encuentra esto en la calle Supongamos, vamos a hablar de Te la fanan Te sacan la plata Los documentos no los necesitan Claro, a veces los tiran Alguien encuentra esos documentos Y los lleva a esta oficina Se los presenta La secretaria que va a estar en la oficina La chica carga los datos No, está bueno Me parece medio loco El tema de que te tengas que movilizar Hasta la oficina Generalmente en el centro O sea, tendría que haber Una suerte de buzones Una cosa Sí, total Sí, para que no haya una sola oficina Claro Sí, ese es un problema Y porque estás perdiendo tiempo Pero prefiero eso Antes que perder para siempre La billetera, los documentos Lo que tiene que hacer uno Cuando va a buscar en esta oficina De objetos perdidos Es decir, algo que coincida justamente Si es el DNI El número de DNI O algo que haga Que verifique O algo más difícil El número de DNI Este, no sé Qué remera te pusiste en la foto Una cosa así como Para que coincida justamente Con lo que perdiste Y no estés chamullando Porque ahí también es medio peligroso Vas, decís cualquier cosa Y quizás te lleva justo Algo que tiene que ver Con uno de los objetos perdidos Que estén cargados En la base de datos Pero bueno Es una idea que se está tratando En diputados No se sabe más o menos Cuando va a salir Pero la idea es que El año que viene Ya esté esta oficina De objetos perdidos Como en el colegio ¿Viste? Yo tenía Puerta Roja Y Puerta Roja Era el lugar donde estaban Yo en la facultad también Si perdés algo Lo podés ir a buscar ahí Objetos perdidos Y algún alma caritativa Igual la facultad que voy yo No hay problema con eso ¿Por qué? No, bueno No la voy a nombrar Pero había una facultad privada Que la verdad es Pierde algo por lo general ¿Cuántas cosas uno pierde Nos ha pasado Y el mundo se te viene Encima Cuando te das cuenta Que perdiste algo Qué dolor Tener que hacer Todas las cosas Yo tengo un talk De cuando me bajo el bond Y algo De palpeo Igual viste Eso lo aprendés Cuando perdiste algo Yo ahora me bajo un taxi Y veo siempre Si deje algo o no Es el del talk Le pasa a muchas mujeres El tema de dejar la billetera ¿Y por qué pasa Que dejas la billetera En el auto? Digamos Contra el movimiento Porque digo Valdi Le querías dejar Una indirecta Al chofer de taxi No Le hubiese dejado otra cosa No mi billetera Claro Saco los billetes Dejo la billetera Al costado O sea la apoyo Y claro Para darle la plata Y estar más cómoda Y no estar con todo encima Porque tenés la cartera O la mochila Tenés que bajar rápido Y ahí bajé Y cuando Y encima Después tenía que presentar El carnet de la obra social Y claro Cuando no encuentro la billetera Me quería morir Encima no tenés ningún dato Del taxista Como para decir Ah bueno Lo podría llamar No Nada Así que El otro día Hace un par de semanas Me agarró un dolor de cabeza Muy fuerte Porque claro Llego al aeropuerto Encima de esos vuelos De porquería Que tiene Bueno Es así No hay manera de evitarlos Que son a las 5 de la mañana Viste esos vuelos Chinos Al interior Claro Entonces vos llegaste Salí de tu casa tarado No dormiste nada Llegás al aeropuerto Al aeropuerto Tarado Y este No tenía el DNI No No tenía el DNI No sé si mi mujer Lo había usado para algo Lo había presentado Y no estaba en mi billeterita Como siempre Y no embarcás No, no Olvidate Cagaste Así que ahí pidiendo un taxi Y este Una locura el taxi Volando a mi casa Decía que es ahora Todo se movió más rápido Llegaste Llegó Yo tenía el pre embarque Pero no podía embarcar Claro Así que subí corriendo Pidiendo por favor A la gente Para que Me dejara pasar Por el tema del check-in Viste De la valija Y el Viste Literalmente Que llegás Cuando Estás Cerrado el avión O sea Llegué a la ventanilla Se estaban yendo Los chicos Habían cerrado el avión Se había pasado todo el mundo Por favor No te estábamos llamando Sí pero el documento Bueno Pará, pará, pará Y me abrieron la puerta Y Y me vino a buscar Un camioncito Colectivo De Tienda León Los clásicos Que te llaman A mí solo Fui solito Hasta el avión Hermoso Pero viste cuando llegás Y la gente te mira Sí, sí Como mirá No, pero que es Gustavo Tubio No pasa nada Ahí lo perdonaron Claro Ah, el de la tele El del noticiero Ah, está, está Habla bien de los otros Claro, sonso Que cuando llegás Y decís Yo me tendría que haber tomado Este vuelo Viste la que te empiezan A pasar cosas raras La paranoia La peli Yo me tendría que haber ¿Cómo se llama? Destino final Yo me tendría que haber perdido Destino final Claro Que le pasan todas Para no subirse Yo me tendría que haber perdido Viste, iba un poquito Este ¿Cuál es la? Tres, la cuatro ¿Te da cagazo volar? No, a mí no me da cagazo volar He volado ya Tanto He volado en tantas cosas En aviones Un flagelo para vos Con lo que volaba He volado en helicóptero En de todo En todo lo que se te ocurra Que tenga alas He volado O sea, te tienen parapente Este, a mí lo que me pasa Que no sé si debe ser Un poco claustrofobia Que algo debe ser Algo de eso Que tendría que ver De dónde viene Cuando el avión Pasa por las nubes Cuando está aterrizando Generalmente Y no veo la tierra Y hay turbulencia Ahí sí me bajan Un poco de desesperación Aparte, los tipos salen En cada condición climática Decir que por lo menos Decir, bueno El chabón que está manejando Por lo menos sabe Que también pierde su vida No es que Que es responsable También de su vida Que vale más Que la de cualquier otro Obviamente Pero decís Salen en cada Porque cuando ya Un avión no sale Porque está todo podrido Porque se mete en el tormento Y dice Vamos a cruzar una tormenta Ah, ok, gracias Me ha pasado muchas veces De salir de Buenos Aires Y cuando estoy arriba del destino No podemos bajar Y volvemos a Buenos Aires Aparte, en el avión Se da cada cosa Porque arriba del avión Creen todo en Dios De repente Aparece una ola De repente aparece Dios Tengo un compañero Esto lo cuento rápido Tengo un compañero Que No vamos a dar el nombre Que se enoja Un compañero que le tiene Mucho miedo a volar Y tiene una Encima tiene mucho que ver Con la cabla Él sigue las cablas Y qué sé yo Entonces Él se sube al avión Con un bolsito de cuero Este Donde En un determinado bolsillo Cuando las chicas Empiezan con el tema Del asiento de seguridad Y la máscara Él no las mira Un compañero Periodista del canal Mete la mano En el bolsito marrón Y saca un libro Que es Crónicas del Ángel Gris De Dolina Y lee el mismo capítulo Siempre Me está jodiendo Por Dios ¿Qué pasó? Hace un tiempo Me agarra mal Y me dice No sabes lo que me pasó Yo metí la mano En el bolsillito Como siempre Y la boluda de mujer No había puesto el libro No, me bajo Me bajo de la viola Primero ¿Qué culpa tiene tu mujer? Porque no la pusiste vos No me digas esas cosas Porque mi mujer Es la encargada De armar el bolso Para algo le di esa tarea Porque la caba La tiene que ver con eso Y el amor viejo Y la ayuda El matrimonio Carajo Le digo ¿Qué hiciste? ¿No habrás hecho un papelón? Me dice Yo nada Me di cuenta Que no estaba el libro Y me puse a llorar No Me puse a llorar Porque yo sabía Que ese avión Se iba a hacer mierda Le digo No me podés contar Una cosa Me dice Viene la comisaria De a bordo Me sacan al señor Que estaba al lado mío Y claro Loco furioso Te sacaron Me dice Me lo sacaron Y se sentó al lado mío Y me pasó a hablar Y me decía No, pero usted no me puede Me dice ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Yo le conté Y le digo Porque no tengo crónica De la ingeniería Tengo una copia en PDF Justo acá La chica Claro Un loco furioso Un loco furioso Y encima Y ahí viene la anécdota Que quería contarles Con relación a la fe Este Yo estaba tan mal Y tan angustiado Que encima le digo Y la responsabilidad De esta lo línea Que dejan subir A esa monja De mierda Sola al avión No ¿Cómo? ¿Cómo una monja? Una monja sola Y la ¿Viste? La azafata No, pero Es una irresponsabilidad Entonces Después le digo Yo no entendía nada Le digo ¿Vos no me podés Estar hablando en serio? Me dice No, sí, sí Porque No se puede No puede subir Un religioso solo ¿Cómo no puede subir Un religioso? ¿Ustedes sabían esto? ¿Qué? No Claro Jesús lo mandó De dos en dos Eso le dijo Los mandó De dos en dos Entonces la gente De la cabra Lo que dice No, bajate de ese avión Si sube un sacerdote O una monja Está todo podrido Se pudre todo Porque Jesús lo mandó De dos en dos Tienen que ir en pares Tienen el evangelio Carajo Claro Entonces Para el tipo de la cabeza Cuando vos ves a una monja El sebuelo es una mierda Porque Dios te ha enojado Entonces Entendés Yo le digo Vos me estás saludando Yo te estoy hablando En serio Bueno ¿Cómo se resuelve Toda esta locura? ¿Pasó esto? Estoy hablando De verdad Periodista La azafata Le habló con el capitán Y el capitán Cuando en un momento Estamos a diez mil pies Que se yo Que se presenta Nombra todo Su equipo Y dice en un momento Claudia Dolina Que por supuesto Que lo hizo a propósito Estoy convencido Que lo hizo a propósito Que inventó el nombre Dolina Y este muchacho dijo Ah es una señal del barba Que me dice Que va a estar todo bien Hay gente que está muy mal En el mundo Si si Es que si ya el tipo Se basa en eso Del librito Que vamos a esperar Si ya se deposita en eso Para ver el destino Ay Dios mio Bueno Estamos llegando Al final del programa ¿Alguna cosita Que querías agregar Para el barcelo? Bueno Que le sea leve A la gente del norte Por favor Esta noche Y mañana Bueno esta noche Club 14 Esta noche Si ahora a la tarde Vamos a tener Una tarde movida Tenés una apuesta Que cumplir Esperamos el ¿Qué tengo que decir? ATR ATR El que quiera Estamos aquí Uno con uno estamos bien Para practiquemos Para practiquemos Buenas buenas ¿Cómo están? Bienvenidos Una noche nueva De este programa Club 14 Me acompaña acá El señor Gustavo ¿Cómo estás? Y yo digo Flama Flama Estoy flama Pero flama solo no Estoy flama Flama o ATR Vos mirá la cámara Y decís flama Estoy flama Estoy flama Estoy flama Acordate A las 21 En TN Desde las 21 Pero yo voy a estar Ahora a las 3 y media de la tarde Ya arranco en TN Con toda la cobertura Vamos a comer algo Y se va para TN Gracias por tanto Nos vemos Dale Presentó Volkswagen Group Argentina En Lanús estamos pavimentando más de 1200 cuadras para que nuestros vecinos circulen por calles más seguras Conoce el mapa de las obras en www.lanus.gov.ar Barra obras Lanús municipio Cada día mejor ¿Andas necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces pedí tu préstamo tu moto uva en Banco Provincia Te financia al 100% y hasta en 48 cuotas Conocelo mejor en www.bancoprovincia.com.ar En los comedores escolares el trabajo en equipo de todos los días hace que los chicos reciban los alimentos que necesitan Para conocer más ingresa en www.gba.gov.ar barra comedores Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más Aviso realizado con fondos de lotería de la provincia Latam Airlines Conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo Con más servicios Nuevas experiencias Más destinos Y con todo un nuevo mundo por delante Latam y vos Juntos Más lejos Mirá que bueno, Claudia Si sacamos un crédito hipotecario de Banco Galicia Nos podemos mudar a una casa con deck de madera y parrilla Como siempre soñé Marcos, ¿estás bien? Sí, por Es la mejor idea que tuviste en años Con los préstamos hipotecarios de Banco Galicia Tenés hasta 5 millones de pesos para financiar hasta el 70% de tu vivienda Con plazo a 20 años Hacer realidad tu sueño Pedí tu préstamo Ingresá en www.bancogalicia.com CFTEF 7,12% cartera de consumo Oferta válida para clientes que se encuentren al día con sus productos previos Calificación crediticia y cumplimiento de requisitos comerciales ilegales Para un préstamo de 1 millón de pesos a 20 años de plazo Sistema de amortización francés en 240 cuotas La cuota inicial será de 7,693 pesos Condiciones en www.bancogalicia.com Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1200 Ecomedios